¡Suscríbete! 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 alfonso que lo tenemos por ahí ya que nos indique el bien bueno pues que te aproveche los pinchitos la comida y muchísimas gracias venga nada a ti sobre todo muchas gracias por no haber salido huyendo como bueno pues muchísimas gracias y que aproveche gracias ya pues ya está vamos a buscar alfonso pacheco y el presidente de esta fantástica caseta a ver qué nos cuenta y a ver qué tenemos para la jornada de hoy martes aquí en la feria y vamos buscando alfonso pacheco y nos hemos encontrado con la amiga francisca que ella normalmente siempre nos la encontramos en esta caseta es digamos usuaria del fandango tarifeño y bueno aquí la tenemos un año más francisca y qué bien que estemos disfrutando un año más de la feria verdad verdad que sí ya gracias a dios que estamos aquí porque ya la daba arriba y una quiere ir para ver para abajo y eso no puede ser pero estoy muy contenta y si este año me vestía está de gitana mil y lo último que me quedaba que hacer a vestirme de gitana y ya lo he hecho ya he hecho todas las cosas en mi vida bueno pero yo estoy hablando ahora aquí para desearle a mi amigo que se mejore que está malito que juan luis de el chaparrá y mi amiga carmen que me estará viendo ahora porque ella tiene todos los días teletarifa puesto para verme le deseo muchísimos besos a carmen muchísimos besos al marido juan luis que se mejore que le gusta muchísimo la feria y no puede venir este año porque está malito pero nada juan luis adelante corazón mío que te ponga bueno y carmen tú que eres lo mejorcito que hay en el chaparrá eres maravillosa una amiga excelente tengo muchos amigos son buenos todos pero hija tú es que te vas allá corazón yo es que no conozco a juan luis ni a carmen no no tengo el placer pero desde luego ya tal como me lo ha descrito francisca un beso muy fuerte mucho ánimo y mucha fuerza para ello y gracias por seguirnos a través de la televisión bueno amiga francisca te has vestido de gitana pero yo no te he visto todas estas veces gitana para que cuando que cuando ha sido eso mira me he vestido de gitana el domingo el domingo me he vestido de internet para recibir a nuestra patrona virgen de la luz vamos me poste guapísima de la muerte yo me tengo por guapísima aunque ya sabe que la edad es la edad pero me tengo por me tengo por una mujer que me quedo que vale ya está y tengo un cuerpazo para mí precioso y todo el mundo me lo dice que podemos saber la edad francisca pues tengo 70 años ya 70 años cumplido 70 alguien y bien que lo lleva y lo llevo muy bien mira y con una alegría con unas ganas de vivir mil y que yo ha sido joven he tenido oportunidades muchas veces para vestirme de gitana gracias a dios he tenido dinero he tenido para vestirme y nunca se me ha apetecido vestirme de gitana y me decía la gente francisco porque no te viste porque me da vergüenza pero vergüenza de que porque ya la da con 60 años a lo mejor con 50 pero ahora que tengo 70 me he vestido de gitana estoy súper orgullosa como yo iba súper bien ya tú me verás otro día porque me voy a vestir día del caballo si dios quiere y estoy súper orgullosa y súper bien de lo bien que yo iba por lo menos para mí la gente me llama mucho pero por bailes sevillana aquí en esta carrera mil y si tuviera vistos extranjeros que había ahí lo que armaron los extranjeros eso era horroroso tocándome las palmas besándome unos guayabos que yo lo miraba y digo ay dios mío de mi alma que es esto que esto si esto es lo mejor que yo he visto en mi vida que francisca que está disfrutando ahora una segunda juventud vamos a decirlo así bueno pues francisca y tu marido donde me la deja hoy era mi marido está allí delante en la primera fila porque es que estamos esperando que está en la caseta ahora mis amigos manolo y mi amiga maría josé hacen estos pinchos y estas cosas gratuitamente para personas así como yo personas amigos pagamos la bebida y comemos por estas cosas tan buenas que yo hacen y estamos aquí disfrutando al máximo vamos al máximo esto estamos súper bien aquí personas muy cariñosas y muy buena gente bueno pues francisca yo me alegra mucho que estés aquí con con tu marido con los amigos disfrutando de esta de esta mañana de este almuerzo de estos pinchitos y esta camina esta comida tan rica que siempre nos pone aquí el fandango y ahora vamos a buscar alfonso te parece pues me ayudas a buscarlo por supuesto que sí ayuda lo que venga pues francisca y yo nos vamos a ir a buscar alfonso pacheco a ver si lo encontramos o a ver si encontramos al compañero yo a que tampoco sé dónde está lo llamamos lo llamamos y yo este año no tiene ganas de feria porque él quería disfrutar la feria y como han cogido ustedes para trabajar pues no quiere trabajar en feria pues sabe lo que te digo pues no a mí no me da lástima ninguna no me da lástima no a mí no es muy buena gente pero a mí no me da lástima vamos a buscar lo que también tiene que trabajar hombre no voy a trabajar lo venga o cala ya me lo llámalo josé manuel por favor yo a la pista venga vámonos no te rías tanto que te gusta mucho sentir que son deditos también me empaca corazón mío que eres lo mejor lo mejor que tan bueno mil y también lo que hay un teletarismo soy único los dos bueno y pepe también bueno y pepe y la otra comedia algún mito de a todos son no no ya estos bateos mío mucho mucho el caso en dedo pero son todos maravilloso verdad que sí venga pues vamos a buscar a ulloa a la cerveza por favor la cerveza de por un lado y la máquina está para echarle una foto con la cerveza la cámara vamos un todoterreno un todoterreno venga vamos a buscar a ulloa a ver si él localiza alfonso pacheco desde luego que francisca y la compañera mili buscándome como dos descosidas por la feria y yo no estaba nada más y nada menos que aquí en la caseta del fandango tarifeño la caseta del chacarrá donde se está celebrando la tradicional pinchitada con la que esta caseta deleita un año más a todos sus socios y nos encontramos aquí con petronila franco que ya el año pasado tuvimos oportunidad también de tenerla ante los micrófonos y las cámaras de la televisión de tarifa es una gloria desde luego volverla a ver petronila siempre es una alegría y nos contaba petronila que su hijo su familia claro la veían a usted por las emisiones exactamente exactamente y por eso este año digo quiero que lo vean también aunque nosotros nos vamos pronto pero quiero que ellos lo vean además a ella la conozco ella no me conoce a mí pero yo sí la conozco a ella estuvimos en la boda de la hija de pepe que es prima de louis de tu de tu hermano bueno que nos estamos enterando aquí de los de los parentescos de las bodas que estuvimos y de todas bueno siempre siempre es una alegría además es una alegría compartir buenos momentos eso es importantísimo disfrutando imagino con las familias y más todas las ferias estupendamente no estamos pasando bombas que vamos a hacer y ya nos vamos a madrid claro y esto y esto madrid salvo la fiesta de la paloma poco la paloma y san isidro que es allí también además lo tengo cerquita porque yo vivo allí cerca pero allí es otro allí no se comen pinchito no se comen sopa de ajo se comen gallineja se comen churro la gallineja y los churros están malísimos los churros de aquí son mucho mucho más buenos si son más buenos los de aquí los de aquí son muy buenos hijo mío buenísimo porque usted es de aquí yo estoy de aquí claro pero es que pero es que vamos a ver pero ni la ti lo que te pasa es que te tira a la tierra yo llevo aquí dos meses que compré un piso aquí llevo ya aquí dos meses ahora ya nos vamos y luego en febrero por ahí venimos otra vez estamos aquí un par de meses claro que se diga anda que no disfrutando la vida bueno pues vamos a mandar ese saludo a sus hijos pero ni la mira le mando saludos a mi hija maría del carmen salado y a mi nieta a mi hija miriam que va a dar humo prontito y amigo que está en logroño que nos ve también y a mi nuera a mis nietos a todo un saludo y que estamos estupendamente pues pero ni la seguir disfrutando muchísimas gracias es desde luego como le decía al principio de esta entrevista una maravilla volvernos a encontrar aquí en la feria a ver si el año que viene podemos mandarle otro saludito el año que viene vamos por el cuarto y el caballero quiere decir algo que es lo que quiere decir usted me han dejado ya porque lo han dicho todo pero yo únicamente agradecer a teletarifa la elegancia que tienen y deciros que antonio le piden de mi parte lo que queráis tomar que lo vaya a tomar que aquí está el tío bueno pues muchísimas gracias por la invitación gracias petronila y nosotros continuamos 20 pepe por aquí gracias petronila continuamos por aquí porque nos encontramos con el presidente de la caseta del fandango tarifeño con el amigo alfonso alba que ya estuvo con nosotros en los estudios de televisión tarifa contándonos un poco cómo se iba a desarrollar esta feria 2016 pero lo que pasa alfonso es que ya estamos de lleno metida metidos en esta feria ya hoy es martes de feria y aquí en la caseta del chacarrá estamos celebrando la tradicional pinchitada efectivamente buenas tardes pues como en convivencia y celebrando un poquito este acontecimiento este evento que es de éxito porque esto le da mucho auge a la caseta y tampoco le hacemos publicidad como ya el día que estuvimos allí arriba maría josé me tiró un poquito de la lengua y yo no no le doy publicidad a este evento porque esto es una comida en familiar de amigos y y tal no es no es para los socios entre ellos hay socios por supuesto pero es una comida que de que es más bien para para unir y tal aquí hay de otras casetas amigos que no son ni caseteros una comida de convivencia de convivencia en eso nada más ahí queda bueno alfonso llevamos ya con este cuatro días de feria tres oficiales y el primer sábado de recibimiento y cómo se está desarrollando este año 2016 nuestra feria y fiestas en honor a la patrona bueno pues yo en la línea de siempre lo que es mi caseta en la línea de siempre con el poquito de fandango a las actividades que hay como ya se comentó en su día anoche por ejemplo estuvo que ya pasaron las cámaras por aquí que son testigos de ello estuvo mercedes alcalá con la academia municipal y después estuvo un grupo de algeciras del color rociero de la unión de la sociedad a la unión y para esta noche tenemos al tangá y con salió el tangá y mañana la cena de gala para los socios y tenemos los bohemia que son buenísimos para que nos que estemos aquí lo pasemos bien ya no esta noche no es noche de fandango esta noche noche de que la gente pega menear los huesecitos un poquito sevillana paso doble en darle otro tipo de música porque aquí tengo un número de socios muy muy grande en los cuales todos no son folclóricos que hay que les gusta otra otro tipo de música y tal y entonces hay que complacer a todo el mundo claro que sí bueno pues alfonso seguir deseando de la suerte con la que ha comenzado esta caseta como siempre más de 30 años ya si no me equivoco no aquí en el real de la feria pues estas son 34 ferias de las cuales yo llevo 30 de presidente que se dice pronto le dice pronto y ya tú sabes hay que aguantar carretas y carretones como te suele decir no siempre no va todo siempre no va el agua por lo por los mejores cauces había sé que se sale del cauce pero bueno afortunadamente yo alguna vez se digo ya yo necesito un relevo y ser el día que tú te vayas me voy yo también para mí digo bueno hombre pero esto no quiere decir nada todas las cosas necesitan irse renovando y alguien que lo coja yo ya he creado escuelas claro ahora que otros los más o menos lo puede hacer en la misma línea ya sabemos el público o los socios que nosotros tenemos qué tipo de música es la que quieren y por qué vienen a esta caseta pues seguro seguro alfonso que van a ser 34 no yo creo que tú vas a llegar a los 40 si no ya veremos a ver y este pequeño cómo se llama andrés andrés y andrés quería mandar un saludo para toda la gente que ve la tele verdad que sí sí bueno pues mira aquí tiene este boquetito mágico por el que te van a ver toda la gente en tu casa y las cámaras son tuyas y el micrófono también así que cuando quieras no sé no sabe mando un saludo a mi madre a mi agua a mis abuelos a mi primo y a mi padre a ti que cacharro el que más te gusta los coches de choque y esta noche te vas a montar claro eso es lo que está esperando él bueno pues vamos a aprovechar nos despedimos que nos vamos a la caseta de los veteranos vale tengamos decir adiós a la audiencia que nos vamos a la entrega de premios de tarifa al día hasta luego bueno pues tal y como les hemos anunciado en la caseta de la que venimos que es la del fandango tarifeño donde están celebrando la pinchita de convivencia nos hemos venido corriendo hasta la caseta los veteranos aquí nos encontramos con chus terán periodista director y editor también de el periódico digital pionero en la localidad tarifa al día que precisamente hoy chus celebra su segunda entrega de premios segunda entrega de reconocimientos pues sí buenas tardes a todos buenas noches y estamos hoy reunidos para dar el reconocimiento a unos paisanos creemos que era justo reconocer la trayectoria de diferentes paisanos y asociaciones que trabajan en poder de mejorar la calidad de vida de todos los ciudadanos y en ese sentido desde tarifa al día pues nos sumamos a un compromiso que ha tenido también la caseta de los veteranos con la dirección de alfonso herrera y vamos a otorgar un total de cuatro premios el premio al veterano del año que este año se lo vamos a dar con carácter póstumo al desaparecido y recordado a manuel serrano el de iniciativa empresarial al b sport center el de solidaridad que se lo vamos a dar al motoclub a tu aire y el de deporte que se lo vamos a dar al club de deportivo amigos de pepe serrano reconocemos en estos premios varios segmentos importantes de la población tarifeña bueno nos gustaría reconocer muchos más pero bueno no hay que ser humilde no hay que abarcar más allá de los brazos y poco a poco iremos incrementando los premios en nuestra intención y esperemos que cada año esto vaya cuajando y sea un reconocimiento a mucha gente que ya te digo que creo que es necesario que se reconozca públicamente además tú este año en la segunda edición se puede decir que son unos premios que están como podemos decir casi empezando a andar bueno están empezando a andar desde la perspectiva de la feria porque con anterioridad y vosotros fuisteis algún año reconocidos por tarifa al día ya dábamos estos premios pero lo hacíamos en el mes de diciembre y demás hemos adoptado la nueva fórmula de la feria con una iniciativa de alfonso herrera creo que es acertada y bueno digamos que el segundo año de los nuevos premios tarifa al día no de los renovados de los renovados premios tarifa al día bueno chus como informador local que es imagino que también le pasará lo mismo que nos pasa a nosotros los de la televisión que la feria es un no parar la feria uno para ahí la verdad que hay es pequeñita pero tiene mucha noticia que cubrir intentamos en la medida nuestra posibilidad de estar en todos los sitios algo que es prácticamente imposible pero para eso ya está ahí la cámara de radio televisión tarifa que bueno que es así que verdaderamente nos metéis a las ferias en nuestras casas está estos premios también coinciden este año con un reconocimiento porque el ayuntamiento este año no ha determinado así no sé si será por cuestión de autoridad autoridad supongo no había hecho copa la prensa y este año tarifa al día y los veteranos queríamos sumarnos a eso y darle un una jornada de convivencia a los compañeros periodistas de la comarca bueno pues chus muchísima suerte en esta entrega de premios que se va a celebrar en unos instantes gracias por supuesto por acordarte de nosotros para estar aquí acompañándote en este día importante para para tu publicación digital y lo dicho esperamos vernos en sucesivas ediciones de estos premios tarifa al día los veteranos pues aquí estamos gracias a vosotros por cubrir este evento y si no nos vemos que sea por perder cámara pues lo dicho continuamos aquí en la caseta de los veteranos estar con la segunda edición de los premios tarifa al día los veteranos no me no nos vamos a demorar más y vamos a solicitar la presencia del presidente de la caseta el señor león que viene dando unas cojetas muy buenas el va a ser el encargado de entregar el premio de el veterano de feria todo esto todo lo que lello yo improviso bueno para mí es un placer tener mi caseta no la de vosotros y entregar estos premios como ya el segundo año como dice él me he hecho porque estoy un poquito cansado me ha dado aquí un discurso como yo lo leo pero bueno tengo el honor de dar el premio a una de las casetas más veteranas de la feria que aquí ponen muchas cosas pero yo me voy a acertar a la mitad porque a esto me estaba esperando que lo hiciera bueno vamos a porque ya que has perdido el tiempo quien o qué tarifeño que preci que precien no ha pasado una sola edición de la feria real de tarifa que tengo dos y esto es sin comerse una codorniz del pirineo en la taca de cuisán después de estos años de miles de codornizas a la plancha ahí sigue ese original y discreto cartel con aires orientales que bien hablo y sigue y persiste porque detrás de ese cartel que ya iba por debajo del tordo entre las cuatro paredes de ese templo gastronómico sigue habitando el espíritu de aquel hombre que construyó un negocio familiar que es de por sí una referencia de nuestra historia de la historia de la feria de tarifa es por ello que tarifa al día y la caseta los veteranos han acordado otorgar el premio a don manuel serrano pichardo y en su memoria el premio veterano de feria por su constancia dedicación y trabajo a los realizados durante a lo largo de toda su vida felicidades el premio a su hija turca toma para mí es un placer entregar te lo llama mira la zurrapita de la familia la más guapa muchas gracias por este premio estamos muy agradecidos me hubiera encantado que hubiera sido él el que hubiera recogido este premio pero no está recogiendo y nada que muchas gracias también se lo quiero dedicar mis hermanos que son los que a gracias a día de hoy siguen con las codornices y podemos disfrutar todos de ellos muchas gracias bueno voy a requerir la presencia del concejal de comunicación del excelentísimo ayuntamiento de tarifa francisco javier terán reyes me suena de algo bueno pues nada buenas tardes un placer estar aquí con esta iniciativa digamos popular para la feria agradecer al director de tarifa al día y a la caseta los veteranos para mí es un honor dar este premio y bueno no es fácil consolidar un proyecto empresarial ni siquiera arrancarlo pero cuando se logra es digno de reconocimiento mucho más en los tiempos que corren sobre todo con el levante que nos ataca continuamente hoy queremos reconocer el trabajo y esfuerzo de barry y paul al frente de bsport center tarifa porque allá abajo la atenta mirada del castillo santa catalina y entre dos mares ha demostrado que los deportes náuticos son más que el win y el cai y que están al alcance de cualquiera el bsport center tarifa es merecedor del premio iniciativa empresarial por haber consolidado un proyecto único en el municipio generador de empleo y fomento de la práctica deportiva del mar favoreciendo además el acercamiento de tales prácticas a los jóvenes creando un espacio de escuela sostenible y en pleno contacto con la naturaleza felicidades se coge el premio no, te lo tiene que dar a él también conmigo funciona sí, contigo funciona voy a aprovechar la ocasión para dirigir un par de palabras primero de agradecimiento por el premio que nos están dando por el bsport center os voy a dar un par de datos tenemos más que 50 niños o jóvenes de tarifa que se han apuntado para hacer deportes náuticos que ya es un ya tienen valor porque nunca teníamos pensado que de golpes iban a apuntar tantos niños después también hemos tenido más o menos 250 niños que han venido de la línea de Algeciras de Sota Grande de Cádiz en encapamientos que han aprovechado de la ocasión de hacer deportes náuticos si no fuese por el levante pues hubiéramos tenido mucho más pero vale ha sido un buen principio y el año que viene contamos que el viento nos apoya de otra forma y que no hay tanto levante como este año muchísimas gracias por el premio a todo el mundo hasta pronto bueno me van a permitir que coja las gafas reclamo la presentidad del concejal de festejo Dani Rodríguez él será encargado de otorgar el premio a la solitaridad hola buenas tardes a todos para mí es un placer entregar este premio es el premio que entregaremos ahora es uno de esos que gusta de ser entregado porque reconoce el espíritu solidario de quienes se hacen merecedores de él por encima de cualquier otra cuestión el motocruz a tu aire se constituyó en el año 2011 y desde su inicio se convirtió en mucho más que un motocruz se convirtió en una ayuda en un trabajo solidario su casi 80 socios no solo se reúne para disfrutar de la pasión de las dos ruedas y el olor de la gasolina sino que ha aprovechado cada evento cada acto para hacer una acción solidaria acciones como Atafén Afita Afan Atela conoce su bondad y su solidaridad ha realizado numerosos donaciones hasta cuatro recogidas de juguetes para alegrar el día de los reyes a los más desfavorecidos es por todo ello por el que el motoclub a tu aire es merecedor del premio auxiliado felicidades amigos y amigas alguien de la junta directiva del motoclub creo que su presidente es Frank Arque bueno buenas tardes muchas gracias solo podemos decir que llevamos cinco años y esperamos que esto dure muchos años más estamos intentando ayudar en todo lo que podemos con todas aquellas causas que nos piden ayuda y aquellas otras que nos enteramos que no nos lo piden y nada darle las gracias sobre todo a todos los socios patrocinadores que son todos estos con el gesto que ellos tienen de aportarnos el dinero es con lo que nosotros podemos llegar a ayudar en todas esas causas y gracias también a todos los socios que forman el motoclub porque gracias a estas ganas de disfrutar de la moto y de hacer otros eventos podemos seguir adelante muchas gracias a todos bueno y para concluir esta segunda edición de los premios Tarifa al día los veteranos la presencia del alcalde de Tarifa Francisco Ruiz Giralde bueno buenas buenas tardes a todos y a todas muchas gracias a Tarifa al día y a veteranos por invitarnos a dar estos premios la verdad es que los siguientes galardonados o premiados podrían también haber sido premiados por la solidaridad pero bueno ahora se ha querido destacar en este caso su labor deportiva en la que cuando ellos ponen la mano es que no sé hay 20 micros aquí y esto aparece la rueda de prensa bueno eso hay que decir que son los compañeros de la prensa los que están con el micro con el micro claro perdón yo creo que disculpen los compañeros de la prensa pues lo que decía que destacan todos los hombres y mujeres que digamos componen este este club pues destacan y se nota su mano en todos los eventos que organizan y los que participan fue un desgraciado acontecimiento el que hizo que se juntaran todos los amigos fue bueno el fallecimiento de Pepe Serrano el que hizo que se juntaran y en 2009 quisieron honrarlo haciendo digamos una carrera pues que que ha tenido una continuidad importante y ahora tiene un prestigio enorme en todo el campo de libertad y diría yo que parte del extranjero y la verdad es que en ese sentido en 2011 se constituyeron como club y a partir de ahí pues han estado participando antes y ahora siguen participando en todo lo que se les llama y todo lo que todo lo que se prestan continuamente a todo lo que se les pide están en su memorial evidentemente está la carrera contra el cáncer la carrera solidaria nocturna están todos en todos los lugares donde se les pide ellos están por lo tanto es de agradecer y ahora voy a leer por qué se le da el premio porque eso lo ha dicho por eso hoy hacemos al club amigos Pepe Serrano merecedores del premio tal deporte por su demostración del buen hacer y el fomento del atletismo en la localidad y por eso entrega y disponibilidad para organizar y participar en numerosos eventos deportivos felicidades un aplauso ¡Gracias! Bueno con permiso de la autoridad pertinente vamos a hacerle el agradecimiento digamos de este premio de este galardón lo vamos a hacer dividido en dos partes la parte digamos institucional pelota la voy a hacer yo y la parte sentimental la voy a hacer mi amigo Benny de los socios del club y cosas de estas cierto es gracias yo también tengo hambre cierto es que hay que agradecer a Tarifaldía y a los veteranos porque nos han entregado este premio pero a la vez yo diría lo contrario nosotros tenemos que agradecer a la prensa de que todas las actividades que hace este club tanto nuestro como el resto de los clubes y el resto de asociaciones de tarifas se han difundido por medio de la prensa me refiero solo no a Tarifaldía sino a toda la prensa local que gracias a ello por ejemplo la carrera como el evento como Pepe Serrano se ha convertido en uno de los eventos más grandes que hay dentro de lo que es la comarca metemos ahí en lo que es Europa Sur y toda la cobertura dentro de lo que es la lo que es la dentro de la difusión de la misma actividad y cierto es que si no hubiera prensa las actividades no valdrían para nada no se deberían no se deberían gracias a ustedes gracias a ti bueno buenas tardes después de las palabras del presidente de Pepe Serrano lo primero también tengo que agradecer a Tarifaldía y los veteranos por el premio a nuestro club y nada yo lo único que quiero hacer y decir es agradecer a los componentes del club que cada vez que hay alguna asociación o alguna actividad deportiva que tenga que ser cubierta por parte del club de atletismo no dudan en ningún momento en apoyar en dar su tiempo en dar sus ganas sus fuerzas todo porque todo salga bien y porque y porque todo vaya perfectamente y que Tarifa sea un referente en actividades deportivas como se está demostrando con la carrera del cáncer lo de la ELA y muchas otras más que nos ofrecen así que solo eso mi parte es dar las gracias al club dar las gracias a los componentes que como siempre digo damos la cara unos pocos pero que que todos y cada uno de los componentes de los amigos de cada vez tenemos más aficionados más más gente que se nos apega diciendo oye que quiero colaborar quiero ayudaros así que gracias muchísimas gracias a todos los presentes muchísimas gracias de nuevo a Tarifa al día de los veteranos al señor alcalde por dar por dar el premio y nada gracias y a disfrutar de la feria voy a aparecerme a otra persona pero no te preocupes no me pongas esa cara que no me va a aparecer a nadie no simplemente que la concejalía de comunicación quería darle un detalle a Tarifa al día y se lo dejo a ver un momentillo a que querían comentar daros algo muy bien pues bueno nada es un detallito desde el área de comunicación desde el ayuntamiento de Tarifa simplemente hombre reconocer la labor que hace Tarifa al día Chusterán los veteranos al fin y al cabo lo que hacemos es premiar a la gente toda una trayectoria tanto colectivos sociales y demás de todo un pueblo y es bueno que se fomente aquí en la feria y de esta manera aportando nuestro granito de arena pues queremos que tenga este detallito Chusterán que lo tenga con mucho cuariño y que lo guarde y que siga fomentando con estas iniciativas privadas el cariño al fin y al cabo a todo un pueblo muchas gracias Chus bueno esto ha quedado raro la verdad ha quedado un poco raro pero desde luego tengo que agradecer enormemente el detalle porque habitualmente en esta profesión no se estira todo lo contrario equivocarte en una goma y darte los colleras por eso mi agradecimiento sincero el de los veteranos y gracias de nuevo lo que sí me gustaría solicitar la presencia de los premiados y los que han entregado el premio para hacernos la foto de familia ¿vale? y ya concluimos ¿vale? y no alargamos más venga muchas gracias es tiempo de reconocimiento estamos escuchando las palabras de despedida del compañero Chusterán de esta segunda edición de los premios Tarifa al Día a los veteranos y es verdad lo que está diciendo el compañero Chus que hace mucho calor mucho más calor que el que ha hecho en este verano 2016 bueno pues de la entrega de premios de Tarifa al Día nos vamos a más almuerzos que hay aquí en el Real de la Feria nos vamos con la compañera Mili que ya está dispuesta pasando muchísimo calor porque hace un calor de justicia en la mañana de hoy martes en el mediodía y así que yo no sé dónde estará esta chiquilla hay que ver que lleva hoy tor día perdía tor día perdía Mili ¿dónde está hija mía? ¿dónde está? ¿dónde quiere que esté compañero? estoy aquí ahora justamente en la caseta del pueblo en la caseta del PSOE donde la Asociación de Familiarios de Enfermos de Alzheimer AFA Tarifa pues organiza ha organizado una comida un almuerzo solidario y con ellos estamos aquí vemos que la caseta está repleta y estamos con Sonia que es la trabajadora del centro la psicóloga y bueno vamos a hablar un poquito con ella Sonia buenas tardes hola buenas tardes bueno mucha calor pero esto no impide que la gente haya venido al almuerzo para nada además hemos tenido una gran aceptación y la gente super bien se ha quedado lista de espera alguna gente pero es que la caseta y el espacio es el que manda y entonces pues hasta donde hemos podido llegar intentaremos a ver si el año que viene hacemos otra vez el almuerzo y podemos hacerlo o en esta misma caseta que está un poquito más grande o en alguna otra que para más gente porque la verdad que tiene gran aceptación claro y vosotros intentando recaudar dinero de donde sea y por eso se ha hecho este almuerzo ¿no Sonia? claro es que es otra manera de recaudar fondos ya que las subvenciones cada vez son mínimas y entonces pues tenemos que buscarnos la vida entre comillas a ver qué podemos ir haciendo para poder seguir manteniendo los talleres de psicostimulación ¿cómo van esos talleres? pues la verdad que los talleres van flojitos porque hay pocos usuarios entonces sería interesante que toda aquella familia que tenga alguna enfermedad con demencia se pasara por allí por lo menos a informarse y vea lo que hacemos por si le interesa que su familiar esté allí y podamos trabajar con ellos y hombre por lo menos intentar que su enfermedad sea un poco no se va a quitar pero que por lo menos lentezca un poco su enfermedad ¿sabes? y bueno hay que diferenciar un poco entre lo que es la enfermedad del Alzheimer ¿no? y la demencia el Alzheimer es un tipo de demencia entonces nosotros damos cabida a todo tipo de demencia aparte del Alzheimer todo tipo de demencia vale entonces digamos que lo que buscamos son usuarios que seguramente a verlos hay pero quizás necesiten ese empujoncito ¿no? para ir a la asociación y preguntar sí, claro date cuenta de que tenemos una cavidad para 13 personas y ahora mismo tenemos 5 usuarios entonces habría 8 plazas que está sin cubrir y es una pena porque es un beneficio para la persona y es un beneficio para el familiar ya que tienes estas 3 horitas de la mañana para hacer cosas que no puedes hacer cuando eres cuidador ¿son talleres gratuitos? Sonia no, los talleres cuestan 85 euros mensuales pero estarían de 10 10 y media hasta 1 1 y media en el centro muy bien bueno pues muchas gracias por atendernos Sonia espero que con esta iniciativa recaudéis ese dinerito que siempre os hace falta a la asociación ¿verdad? para seguir adelante y bueno no sé si quieres mandar un mensaje a todos los que nos están escuchando ahora mismo nada que pasen una buena feria y que nada y que si necesitan algo de nosotros que estamos allí en calle Lothar Berman ¿vale? venga gracias gracias a ti Sonia y a seguir disfrutando de la comida gracias bueno pues ahí hablamos con la psicóloga de Afatarifa nosotros continuamos un poquito más por aquí por esta caseta en la caseta del pueblo donde se celebra hoy esa comida solidaria no te pierdes una ¿eh? que no soy 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 a ver pues a ver pues a ver pues tú tenías que estar trabajando ahora te ponemos algo en la cara tenía que estar trabajando y no está trabajando si queremos costre queremos costre todo este grupito que ha acogido ahora mismo el compañero con la cámara son y pertenecen al grupo Son de Luz ese grupo tarifeño que dirige la jovencísima Estefanía y aquí la tenemos Estefanía buenas tardes buenas tardes bueno estáis ya casi casi a punto de comer ¿habéis finalizado o no? ¿cómo? ¿habéis finalizado de comer ya o no? no todavía no vamos a comenzar ahora a almorzar hemos interrumpido un momentito todo sea por esto vamos bueno pues si vamos a hablar un poquito de ese coro que es de nueva creación no sé cuánto tiempo lleváis pues llevamos desde mayo cositas así y la verdad es que vamos teniendo muchas actuaciones durante esta feria empezamos ayer en la caseta popular en la comida de la tercera edad hoy estaremos aquí cantando una vez que termine la comida el jueves estaremos en cinco comentarios y el sábado estaremos en el recinto ferial al final o sea que tenéis una feria movidita y tenéis un grupo importante ¿cuántos sois? pues somos cerca de los 30 personas y de todas las edades me imagino si la verdad es que la más pequeña la tengo de 15 y ya luego 18 hasta hasta la última y cuando más trabaja el coro ¿cuándo es? ¿es en feria o también tenéis otras actuaciones en otras? pues la verdad es que en esta época de septiembre lo que nos lo que nos nos une es tanto la Virgen de la Luz como la feria que cantamos en los dos en los dos eventos entonces aquí estamos mucho más más liados luego vendría Navidad y ya las cositas estas normales bueno pues ese grupo son de luz de la Virgen de la Luz me imagino que viene de ahí ¿no? pues son los que van a actuar hoy y tengo que decirte Estefanía porque a Sonia se le pasó antes y me ha dicho que por favor lo diga que la asociación os agradece muchísimo que estéis aquí desinteresadamente colaborando con ellos y bueno pues eso que te lo agradece y que muchas gracias a ellos haciendo estas labores tan importantes como es la asociación del Arceime pues la verdad es que nos sentimos orgullosos de poder estar aquí con ellos bueno pues nada ahora comer un poquito y luego disfrutar con el baile con el cante porque seguro que la gente se anima a bailar también sí muchas gracias pues nada gracias a Estefanía y al Coro Son de Luz también nosotros salimos ya de la Casa del Pueblo dirección a otra caseta ¿dónde? ¿dónde vamos? no baile todo también si a la que a que la y la mía sab ¡Gracias! 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 Y para continuar nuestro programa especial Vamos de Feria, nos hemos parado en la caseta sin comentarios, que ya estuvimos el otro día hablando con Isabel de Bar el Pasillo, estuvimos hablando con ella y nos comentó que efectivamente este año la caseta cumple 20 años, su 20 aniversario, y bueno, estamos hoy con su presidenta con angustias, que este año con novedades, porque normalmente conocemos a la caseta sin comentarios con una cena y este año hemos cambiado, así que angustia, cuéntame, ¿por qué ese cambio y otros tantos cambios que se han hecho? Me imagino que renovarse o morir será, ¿no? Hombre, yo siempre digo lo mismo, sin comentarios lleva ya 20 años, ¿no? Y las casetas tienen su época, una vez le pregunté yo a un señor y me dijo que era como un tobogán, que iba subiendo, 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 quedaba arriba en una época y luego bajaba, y había que darle un cambio a sin comentarios, eso es lo que hemos intentado entre los 4 o 5 que trabajamos, de cambiar incluso lo que es el interior de la caseta, y nada más, no sé, yo estoy muy contenta, yo lo veo bien. Sí, sí, además la caseta, lo que es la estructura interna, ha sufrido un cambio importante, tenemos ahora un escenario más grande incluso. Hemos hecho también lo del cambio de poner un escenario más bajito, es porque antes la gente se subía al escenario y se podían caer, todo es un, como dije la otra vez que estuve hablando con ustedes, una metamorfosis. Muy bien, bueno, llevamos un poquito de feria, prácticamente acabamos de empezar, angustia, y siempre te preguntamos lo mismo, pero es verdad, eres una mujer que vive la feria intensamente, que prácticamente vives en la feria, no sé cómo está el cuerpo a estas alturas, aunque ya te veo estupendamente. El cuerpo está mal, pero no mal, porque ya una trabaja todo el año, y ahora cuando llega el final del verano estamos reventados, pero bueno, que mientras que podamos y estemos aquí, echamos ganas para que todos los socios y todo el pueblo de Tarifa entre en nuestra caseta. Sí, porque es una caseta libre, que puede entrar todo el mundo, y ese año apostando también un poquito por la feria de día, ¿o siempre ha intentado sin comentarios fomentar la feria de día? Te voy a contestar, que me has preguntado antes algo, y no me he enterado con la música, que el cambio de hacer, todos los cambios que hemos hecho en su comentario, llevamos, no sé, no sé cuántos años puede llevar la feria de Tarifa haciendo cena, y pensábamos en ese cambio, y sobre todo para que la gente viva la tarde, viva tarde-noche, en vez de cena, hacer una comida, ¿no? Y yo creo que incluso invito a las demás casetas, porque así el socio, aunque hace un montón de calor, pero así el socio también puede vivir la feria, porque hay mucha gente que trabaja al día siguiente, estamos entre semanas, la feria acaba de empezar, como tú has dicho, y por eso hemos querido hacer el cambio de la comida. Dentro de muy poquito vamos a tener aquí, vamos a poder presenciar, de hecho van a estar aquí nuestras cámaras, para elegir a Miss, Mister, cuéntame. Sin comentarios siempre ha tenido su guapa, su guapo, su guapita, su guapito, su guapipito, su guapipita, y como hacemos 20 años, hace no sé, exactamente no me acuerdo si fueron hace 10 años, se hizo el acto de la coronación tal cual lo hacen en el pueblo, con los maceros, con la guapa, con los guapos, con hasta, bueno vamos a tener, vamos a tener hasta los niños que llevan los regalitos, en este caso lo van a hacer Mariluz Teruel y Paca, ¿sabes? Van a irse a vestirse ellas esta noche, vamos a tener los maceros, que le doy de aquí las gracias al ayuntamiento por habernos prestado, bajo escrito, el traje de macero, y ya lo hicimos un año, nos reímos tanto, bueno tenemos alcalde, concejal, la guapa saliente, la guapa entrante, hacemos el acto, bueno tenemos la misma música que se pone en la coronación, y vamos a hacer una coronación. Bueno, pues entonces van a poder ustedes presenciar parte de esa coronación en tan solo unos minutos, porque esto acaba de empezar, todavía creo que no habéis ni comido, ¿no? Bueno, estamos con los entrantes, estamos con los entrantes, ahora después pasaremos ya al plato, y yo creo que a los postres, una vez que terminaron los postres ya empezamos con, no quiero que se me queden dos cositas, por ejemplo mañana por la noche vamos a tener la actuación de Manuel, que le llaman Manuel, el viernes vamos a tener ese lío en el Tangay, mañana vamos a tener alzón de luz, aquí el día, por mañana el día del caballo, el viernes por la noche va a haber una actuación muy especial, lo que decía de la chispa, del cambio de sin comentario, que se llama la Plexi, la Plexi ha sido dos años la pregonera del orgullo gay en Madrid, ¿sabes? Porque una de las cosas que nos caracteriza sin comentario, que sin comentario, desde que entras por la puerta hasta que entras y estás por aquí, es todo sin comentario, con respeto, y lo que queremos siempre es que todo el mundo, todo el pueblo de Tarifa, porque cuando único cerramos la caseta este año es hoy, hasta incluso la mariscada, vamos a hacer una mariscada solidaria para la asociación de Alzheimer, y hemos puesto un pack de marisco con una botella de verdejo y dos, cuatro cervezas, 40 euros, pero va todo destinado a la asociación de Alzheimer, igual que nuestro plato del día, que lo llevamos haciendo un montón de años, el plato del día vale dos euros, y también va destinado a la asociación. O sea que seguimos manteniendo la mariscada, y encima este año una mariscada solidaria también. Hacemos aparte, o sea que de verdad lo digo, que la única vez que sin comentario cierra es hoy al mediodía, vamos a tener todas las ferias, todos los días de la feria abiertos, todos los días, mediodía y noche, incluso el domingo abrimos al mediodía. Bueno, ya lo ven ustedes, hasta el último momento la caseta sin comentario, ofreciendo todo lo bueno que tiene y todo lo bueno que nos ofrece siempre. Pues Angustia, muchas gracias por atendernos, vamos a estar un poquito más por aquí, atendiendo aquí al personal, que vemos que la caseta está a tope en este día de almuerzo, en este martes. Muchas gracias y a seguir disfrutando en la medida de lo que se pueda. Muchísimas gracias, y por favor vengan a la feria, disfruten, vivan la feria, es una semana nada más, y gracias a Teletarifa por portarse siempre como se portan con nosotros, muchas gracias. Pues muchas gracias, Angustia. Nosotros, pues lo dicho, seguimos un poquito más en esta caseta, con tanta solera, 20 años que hacen en este 2016, seguimos en sin comentario. Seguimos en este lunes, martes, estamos a martes, ¿no?, de feria, en la caseta sin comentario, aún todavía están, yo creo que esperando ya el postre, los comensales, los socios de esta caseta, y bueno, nos hemos detenido en este grupito de amigos que cada año vienen a la caseta, a pasarlo bien, y este año pues no iban a ser menos, aquí están degustando la comida de sin comentario. Hay algunos que huyen, no sé por qué, no tengo yo, me he mirado, digo, no tengo nada raro, ¿no?, me huyen, me hacen la cobra, señoras y señores, este año es el mío. Y bueno, nos detenemos aquí porque tenemos gente guapa como esta chica que ven ustedes, esos ojos que tiene tan precioso, ¿cómo te llama? Luz Carmen. Luz Carmen, Luz Carmen, nada más que te voy a decir que qué tal la comida. Muy buena. Buena, ¿no? ¿Tú eres socia de sin comentario o de cuánto tiempo? ¿Cuántos años? ¿Unos cuantos, no? Unos cuantos. ¿Vienes con tu marido? Yo no quería hablar. Ya, pero ya que estamos, digo, pero ya que estamos, ¿verdad? Bueno, pero la comida bien me has dicho, estáis esperando el postre, creo. No, solo mí, yo me parezco. ¿Alguien? ¿Todavía no habéis terminado? No. Y luego los postres, que son tartas. Y luego hay un espectáculo que vais a disfrutar también bastante, ¿eh? ¿Tu nombre? Domingo. Domingo, venga, ya le ha pasado ella la pelota a Domingo. Pues venga, saludamos a la madre de Domingo. Domingo, ¿el trabajo qué tal? Muy bien, está muy bien. Compaginando trabajo, feria. Trabajo, feria. Yo ahora mismo estoy descansando bien y pasándome una feria buena. ¿Pero no estás de vacaciones? No, nadie. Más quisiera, ¿no? Estamos aquí, más quisiéramos estar de vacaciones. ¿Dónde trabajas tú? En un inmobiliario. Aquí en Tarifa. Aquí en Tarifa. Bueno, ¿dí el nombre ya que estamos? Eh, Living Tarifa. Buena, buena, ¿eh? En Parquilá la mejor. ¿Ve cómo al final merece la pena la entrevista? Hombre, claro que sí. Hacemos un poquito de propaganda también. Bueno, pues me alegra que estéis compaginando aquí un poco lo que es el ocio y el trabajo. ¿Y feria de día o de noche? De día, de día. Más de día que de noche, porque tenemos tres niños y ellos prefieren la tarde-noche que la noche. Pero no, aquí te lo pasas divino, por la tarde, a mediodía, por la noche, cuando tú quieras. ¿Eres de sin comentarios fijo o vas pasando por algunas casetas también? Yo vamos a ver alguna que otra, pero somos de sin comentarios, de siempre. ¿Siempre buen ambiente? Siempre buen ambiente, gente que nos conocemos todos de siempre y la verdad que muy a gusto. ¿Os ha tocado en una mesita de amigos? ¿Conocíais, no mi mamá? Sí, sí, todo. Mi prima, que ella habla perfectamente. ¡No te vayas, prima! Sí, la mujer de rojo se acaba de ir. Bueno, no pasa nada, seguimos, continuamos aquí. Esta muchacha que se está abanicando, que nos está dando la espalda, pero que es guapísima también, ya se lo puedo yo decir a ustedes, ¿ves? Ella aquí, que no quiere... Bueno, pues entonces, vámonos y nos sentamos por allí, compañeros. Vamos a hacer un pequeño... aquí, aquí... ¡Uy! Es que me mato tu acompañante, ¿se ha ido? Sí, se ha ido, ha salido a fumar. ¡Qué casualidad, oye! ¡Qué casualidad! Vaya, vaya. ¿Tu nombre? Rocío. Eso, Rocío, 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 te he pillado. Bueno, Rocío, ¿qué tal? ¿Qué tal la feria? ¿Cómo la llevas? Muy bien, disfrutándola de día y, bueno, bien, por ahora es bien. ¿Y el trabajo? También, compaginando. Es de vacaciones, un poco, en un lado y en otro trabajando, pero bueno, bien, compaginándola. Bueno, ¿y la familia, los niños? Bien, los niños con mi suegra y después iremos a recogerlos, bajaremos a dar una vuelta con ellos. Aprovechar que también hoy es el Día del Niño, tenemos fiesta infantil, los cacharritos a un euro, en fin, viendo un poco todo. Pues sí, la feria para los mayores y para los pequeños, evidentemente. Bueno, ¿y la feria acaba de empezar, Rocío? ¿Tú eres de las que viene todos los días? ¿Intenta? Pues no tenía planteado venir todos los días, pero todos los días hay algo, así que, bueno, bajaremos los días más claves y ya está, disfrutarlas. Vamos, andas y más. Tú eres de las que dices, la feria que es una vez al año. Exacto, una vez al año hay que disfrutarla y hay que venir. Muy bien. Bueno, pues Rocío, me alegra verte y aquí también acompañada. Que siga disfrutando de la comida y, por supuesto, todavía nos queda mucho día hoy. Mucho día, exacto, nos queda mucho día. Acabaremos bien, acabaremos bien. Pues ya está, hasta que el cuerpo aguante. Venga, hasta ahora. Muchas gracias, Rocío. Pues nada, en esta mesa nos quedamos un poquito, que aquí el hombre me quería invitar a una cerveza, ¿no? Una cervecita paella. Pues venga, una cerveza sin alcohol. ¡Venga, una cerveza sin alcohol! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡Qué mentira! Yo sé que me fui, me fui Y me rompé Sé como verás ¡Ahora todo junto! ¡Ahora todo junto! ¡Ahora! ¡Ahora, ahora! ¡Ahora! Bueno, a ver si nos enteramos bien de lo que hablamos Porque hay un poco de... Bueno, que la música está bastante alta Pero espero que sí que nos entendamos ¡Ay, vale, vale! Bueno, Andrés va a hacer el favor Andrés que es el presidente de Amigos del Caballo De aflojar un poquito la música Y así podemos hablar un poquito mejor Bueno, primero Marilu, pedirte disculpas porque venimos un poco tarde A la comida de Asansur Que se ha celebrado este año Aquí en la caseta Amigos del Caballo Pero hoy ha sido un día tremendo de estrés Pero bueno, por lo menos vamos a coger Estas imágenes a horas últimas Que es donde está verdaderamente la fiesta ¿Y lo demás que hacemos? ¿Caminamos aquí? Claro, un poquito, un poquito Sí, un poquito ¿Qué hago? ¿Deja la música? Un poquito, un poquito Venga, un poquito Así nos entendemos Vale, estupendo Bueno, pues con Marilu Perea estamos Que es la directora del centro Asansur de Tarifa Y como decíamos con Andrés Y esta pequeña guapísima que no sé quién es ¿Tú quién eres? Valeria Valeria, qué guapa Valeria ¿Cómo te lo estás pasando la feria? Bien Bien Ay, qué guapa Bueno Marilu Pues nada, celebrando el día de hoy aquí en Amigos del Caballo ¿Qué tal? ¿Cómo ha ido la comida? Estupendo Llevamos aquí Celebramos Llevamos seis años haciendo la comida aquí en Los Amigos del Caballo Como has dicho, pues ha llegado un poco tarde Este año no nos han podido acompañar los compañeros de la línea Porque están de viaje en Portugal Pero no hemos reunido 65 personas De lo que es el centro de aquí, de Tarifa Y del centro de la línea, del campo Muy bien, ya habéis terminado de comer y ahora la fiesta continúa La fiesta continúa, aunque ya quedan menos Pero siguen bailando y pasándoselo muy bien Que es el objetivo de este día De que pasen un día agradable y se lo pasen bien Muy bien, bueno, y me has dicho que lleváis cuántos años celebrando aquí Seis años, seis años Lo hacemos todos los días, todos los años Nos dejan un día para celebrar la comida Nos hacen un precio especial y dan las gracias por lo bien que comemos Y los usuarios encantados Y la familia también se han ido muy contentos todos Muy bien Bueno, aquí también tenemos a Oscar, que es usuario de Asante Y Andrés, darle las gracias porque siempre está ayudándonos En estos eventos Y nos echa una mano para que esto salga bien Bueno Andrés, buenas tardes Andrés, buenas tardes Ya estamos en antena Bueno, presidente de la Asociación Amigos del Caballo De la caseta Amigos del Caballo ¿Cuánto? Ya nada ¿Ya nada? Ya me diga Vicepresidente de la Asociación Amigos del Caballo Bueno, algo es algo Algo es algo Me queda poco, pero me queda algo ¿Por qué te queda poco? ¿Está uno ya cansado? No, porque la caseta la llevamos durante 30 años y ya nos aburrimos Y dejamos pasar gente nueva Con la Asociación Amigos del Caballo Hay problemas Y no hay números que nos quieran sustituir Y seguimos nosotros Al fondo paseo y yo Pero de la caseta ya la dejamos gente hoy Bueno, pues nada Que entre sabia nueva Andrés Y bueno, como siempre colaborando con Asanso Un año más Yo tengo mi hijo con 42 años Que es el chico está en Asanso Y me parto los cuernos, como se suele decir por Asanso Bueno, bueno, bueno Aquí con la música no nos enteramos Marilú, hola Hola, Mili ¿Qué tal la comida y la convivencia hoy con todos tus compis? Estupendamente Muy bien ¿Ya mismo empieza el curso? ¿El martes? Bueno, ya ha empezado ¿Ya ha empezado? Sí, lo que pasa es que ellos vuelven casi toda la mayoría Después de feria, al martes Claro, damos un poquito ahí de margen, ¿verdad? Porque la feria hay que disfrutarla también A tope Claro ¿Y Marilú no se viste de gitana? Mi maestrita no, porque está muy triste Digo tú, ¿tú te viste de gitana? No, porque hacemos sistema de calor Tiene toda la razón Hay que venir fresquita a la feria, ¿verdad? Marilú no falta nunca la comida de Asanso Yo no, nunca jamás ¿Nunca jamás? ¿Por qué? Porque te gusta, claro Claro, si hay yo estoy mal Algo llamo yo a mi maestrita Marilú Pérez Y se lo consumo Muy bien Bueno, ¿a quién más tenemos por aquí? Hola, Oscar Hola Buenas tardes a todos Yo le doy también muchas gracias La caseta a todo el mundo Y la comida a todos muy bien Y todo bien, bueno Para la tele también Un saludo Para toda la gente De tarifa La campiña Y que venga todo el mundo Para la feria Para que vivas Adiós, gracias Y además que queda mucha feria todavía ¿Verdad, Gemma? Hola Sí ¿Qué tal tu feria? Bien Tú eres ferianta ¿Te gusta la feria? Pero también Cantas, tocas un instrumento ¿No? En un grupo La caja La caja en el coro Nuestra señora de la luz ¿Puede ser? Sí Y además eres una artista Que yo te he visto Es una monstrua Pero además tú cantas ¿No? Sí ¿Y no tenéis actuaciones en la feria? Sí ¿Dónde? En Ajeciras Ah, muy bien Ajeciras Bueno, muy bien Muy bien Bueno, pues ya os veremos En alguna ocasión ¿Y tú? ¿Qué me vas a contar tú Con esa cara tan guapa que tienes? ¿Ya estás yendo a la clase? Sí Y te gusta, ¿no? ¿Quieres mandar un saludo? Saludos ¿A quién? A tu padre A tu madre Oh my A tu hermano También Muy bien ¿A tu sobrino? Sí También Bueno, pues nada Marilu Muchas gracias Y a seguir disfrutando de la velada Que por lo que veo todavía queda un rato aquí Queda un rato Muchas gracias a vosotros Bueno, pues aquí seguimos recogiendo un poquito más El ambiente que se vive en esta caseta En esta mañana En esta tarde Del martes de feria Bueno, y nieto de Andrés Andrésito Andrés Pues ha venido también en la cabalgata Este año por primera vez ¿Verdad? Y se lo ha pasado pipa ¿Verdad Andrés? Sí ¿Cuántos añitos tienes tú? Seis Seis añitos Y como nos dice el abuelo La tercera generación de cabalgatistas Bueno, ¿y no te has cansado nada? No Pero para eso tú habrás ensayado algún tiempo, ¿no? Sí Un poquito te habrás montado en caballo para practicar Claro ¿Y no te da miedo nada? No ¿Cómo se llama tu caballo? Talavante ¿Cómo? Talavante ¿Y cuántos años tienes? ¿Te acuerdas? ¿El caballo? No lo sé Pero es jovencito, ¿no? No No, ya tiene unos añitos, ¿no? Está bien domado Está bien domado Bueno, pues Andrés Tú ya sabes que ya mismo empieza el curso ¿Eh? Y aparte de tu pasión por los caballos Ya sabes que tienes que estudiar ¿Eh? Claro ¿En qué curso estás tú? Ya paso al segundo ¿Pasas a segundo? ¿En qué colegio? En el Guzmán En el Guzmán Muy bien Bueno, pues nada Que disfrutes de la feria ¿Te gusta la feria, claro? Claro El año que viene Vienes a caballo también, ¿o no? Sí ¿Que te ha gustado, vaya? Sí Pues nada ¿Quieren mandar un saludo? Ahí a la cámara Sí ¿No? Claro, porque está aquí toda la familia ¿Quién está por ahí? ¿Tus padres, verdad? Sí Bueno, pues ahí dejamos a Andrés Esta tercera generación de esta familia Andresito Que con esa edad tan temprana Ya es la primera vez que viene a caballo Ha disfrutado muchísimo Y ya está pensando en el año que viene Pues continuamos en la feria de tarifa Despedimos momentáneamente a nuestra compañera Mili Díaz Que ha sido con quien ustedes han visto este último reportaje Y también las primeras entrevistas que hemos disfrutado aquí En la caseta Sin Comentario Y como les decía volvemos de la comida de San Sul Que se está celebrando en Amigos del Caballo Aquí a Sin Comentario Y nos encontramos precisamente con la representante de esta caseta En el cortejo de damas juveniles La señorita Mariluz Jiménez Díaz Hola Mariluz Buenas tardes Bueno, imagino Mariluz que ya después de haber pasado todo el acto de coronación Los ensayos, los nervios Ya estamos disfrutando algo más de la feria Algo más tranquilos, ¿no? Hombre, ya va todo como esperaba Ya ha pasado todos los nervios Y ya todo es disfrutar de todos los días de la feria ¿Te hacía ilusión participar en el cortejo de este año 2016? Hombre, yo fui de pequeña, fui dama Y mi ilusión siempre lo dije Que dama juvenil quería ser, vaya Mariluz, es muy curioso esto que me dices Porque siempre las damas que os presentáis Y a damas infantiles después repetís como juveniles Es algo que engancha, ¿no? Es que es una experiencia inolvidable Inolvidable Y yo animo a todas las jóvenes Que si tienen la posibilidad Que no lo duden ni un segundo Hay una leyenda, bueno, negra, no, urbana Una leyenda urbana de que las damas Tenéis tal agenda de actos durante la feria Que es muy cansado Acudir a todo y después divertirse ¿Lo sobrellevamos, Mariluz? Hombre, por supuesto Además, tiempo de dormir hay siempre Así que si hay Hay que sacar las puertas donde las haya ¿Estás estudiando ahora mismo? Sí, el 15 empieza el instituto Para empezar bachillerato Bachillerato, es decir Que ya entramos Sí, en una nueva etapa Además, ya una etapa Que dará, si Dios quiere El paso a la universidad Sí, claro Esta etapa Hay que cogerla con ganas Y con mucha fuerza Bueno, Mariluz Pues me gustaría a mí Que como representante De la caseta Sin comentario En esta feria 2016 Pues mandarás un saludo A todos los socios de la caseta También a toda la gente Que por aquí pasa A lo largo y ancho De esta semana de fiesta Y que son muchísimos Yo les deseo A todos Que sigan disfrutando De esta maravillosa feria Que esta caseta Tiene unos socios maravillosos Y un besito para todos Bueno, Mariluz Mira quién tenemos aquí Que es el Paje Y ustedes no se vayan El Macero, perdón Es el Macero El Paje no Que nos hemos equivocado Parece mentira Parece mentira Pero nos hemos equivocado Que lo que les decía Nuestro amigo Chani Es Macero Y ustedes dirán ¿Por qué hay un Macero aquí? Pues lo van a ver En tan solo unos instantes Aquí En la televisión de Tarifa Buenas tardes Amigos y amigos De nuestra querida caseta Parece Pues parece que fue ayer Pero ya han pasado 20 años Sí Amigos 20 años Desde que un grupo De fanáticos De la fiesta Decidieron montar Una caseta Que sirviera de lugar De reunión y convivencia Durante los días De nuestra feria Parece que fue ayer ¿Verdad? Pues no Ya lo he dicho antes Ya vamos con 20 años Y seguimos aquí Uno desde entonces Otros más nuevos Algunos se fueron Otros han llegado Pero como veis El grupo Se mantiene Y se agranda Vivo de nuestro Vigésimo aniversario Los artigles De esta caseta Hemos pensado darle Pues un mayor realce Este acto Lo queremos convertir En una verdadera Coronación Con todo el empaque Y el protocolo Que el acto En sí se merece Vamos Yo no quiero cansaros más Y voy a dar paso Hasta el inicio De proclamación Y coronación De la guapa Y el guapo De la caseta Sin comentario 2016 Pues sí Vamos a comenzar Con este acto De coronación Aquí en la caseta Sin comentario Y como el protocolo Manda Damos en primer lugar La bienvenida A nuestra pareja De maceros Con buen De la caseta Y nos vemos en el próximo lugar Quiero ver Solo mirá ¡Vamos! 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 Tenemos ya sobre el escenario a nuestros maceros y como manda la tradición a continuación en este tipo de actos no podemos olvidarnos tampoco de nuestros paques que ayudarán en el desarrollo de este acto. Damos la bienvenida a las señoritas Doña María de la Luz, Teruel Peralta y Doña Paqui Fernández Perea, ataviadas por sus mejores galas. Uy, parece ser que tenemos un pequeño problema entre nuestras paques, no sabemos si esto va a terminar de buena manera o no. Esta tarde aquí en la caseta sin comentario, como les decía, es momento ahora de que ocupe este escenario, la que en breve momento será coronada como guapa sin comentario de este año 2016. Ya mi compañera Mariluz, mi compañera de presentación ha dicho que ha sido una decisión dificilísima, pero al final se ha llegado a un consenso. Así que, ella no lo sabe, ¿no? No tiene ni idea. Ella no tiene ni idea, pues, de todas las féminas que están aquí presentes. Vamos a llamar a que suba a este escenario, acompañada por un fuerte aplauso de todos los que estamos aquí, a la señorita Isabel Pérez Figueroa, acompañada de nuestro concejal de festejos, don Antonio Díaz. Nuestra guapa 2016, bienvenida. A rabiar, pero decidimos que había un guapo que creo que se lo merecía, porque yo aposté desde el primer momento y doy la bienvenida, guapo 2016, a Antonio Jiménez Domínguez. Que estará... Bienvenido... Y por último, como les decía, cierra este cortejo nuestra guapa del año 2015, la señora Isabel Ojeda Reina, acompañada esta de nuestro alcalde casetero, don Juan Antonio Castro. Pues sí, Pedro Castro, el padre de Juan. Y como aquí las alcaldías se pasan de padres a hijos, pues venga Juan, alcalde sin comentario. Un aplauso para ellos. Una novedad importante... ¿Vosotros nos oís bien? ¿No está la música muy alta? No, ¿no? Os decía que os vamos a anunciar a todos una novedad interesantísima en este 2016. Como podéis ver, aquí quedan dos sitios vacantes en el escenario y ello es debido a la siguiente razón. Con motivo del vigésimo aniversario de la caseta sin comentario, hemos decidido coronar también a la guapa y al guapo de oro, títulos asiduos de la misma. Para esta ocasión especial, estos títulos recaen en las siguientes personas. Guapa de oro, vigésimo aniversario de la caseta sin comentario, la señora Lucrecia González Santiago. Lucrecia González Santiago. Antonio Beberos. Bienvenidos. Bienvenidos. Guapa de oro sin guapo de oro. Se ha decidido que nuestro guapo de oro, y pedimos por favor a Conchi y la mujer de May, que sea la que acompañe a nuestro guapo de oro al escenario, al señor Jesús Antolín. Bueno compañera, ahora sí tenemos conformado este magnífico escenario, pero antes de personas. Pues mira, sí José Manuel, decíamos al principio que parece que el tiempo no pasa, pero ha transcurrido 20 años. Y en este tiempo muchos y muchas de vosotras han vencido y lucido con orgullo la banda de guapas y guapos sin comentario. Que también es guapa, pero tuvo un percance con su banda que la perdió, se la llevó el viento, pero tú también guapa sin comentario. Tiene que estar en tanje por lo menos. Por lo menos, la habrán recogido por allá, algún día la encontraremos, Mari, no te preocupes por eso. Acabamos todos por aquí, que acabemos todos. Un aplauso para todos los guapos y guapas sin comentario. De estos 20 años, que seguís de pronto. Manuel, paja de honor sin comentario. Un fuerte aplauso por favor. La reina proceda a imponer la banda a la guapa 2000, perdón, la corona, la corona. Tenemos que hacer el traspaso. Claro, Mari, es que me cojo un poco a mí todo de nuevo, eh. A la guapa de este año 2016, a Isabel Pérez Figueroa. Ha sido fácil. Hombre, la banda se la ponemos también, ¿no? La banda, por supuesto. Claro que sí, de guapa, de este año 2016. Nuestros paques, atentísimas ellas. Y como les decíamos, como novedad en este año, imponemos la banda de Guapo de Oro, vigésimo aniversario, caseta sin comentario a don Jesús Antolín. Reclama... Damos la bienvenida a Marilu. Te lo pone ella, tú. Te lo pone la reina, pecho. Siempre hay un problema con las bandas. A ver. Un fuerte aplauso. Fuerte aplauso al Guapo de Oro, por estos 20 años de la caseta sin comentario. Y por último, Santiago. Para ello, reclamamos sobre este escenario la presencia del alcalde de esta caseta, de don Juan Antonio Castro. Alcalde de esta caseta. Bienvenido. Chau, chau. Hoy os estáis poniendo las bandas al revés, ¿eh? Estamos poniendo las bandas al revés, señor alcalde. Por favor, la dama o la reina puede ayudar a ponerle la gorquilla. Bueno, pues, ahora también es el momento de hacer la entrega de un pequeño regalo a nuestros fajes y maceros. Una vez coronadas las guapas y guapos oficiales, como por toda la coronación que se preste, no puede faltar nuestro prego, ¿verdad? Pero, Pritanche, típico. La presidenta de nuestra caseta hace entrega de un obsequio por su colaboración desinteresada. Anda, hola tarde. Ella, sí. Son Fipi Zape, en versión femenina, compañera. No, me tendré que comer micrófono, Maricu Teru, ¿eh? El año que tiene, por favor, los padres, que sean un poco más mayores. ¡Ay, qué bonito! Desde luego, mira qué detalle. Hoy, un osito de peluche para cada una de nuestras ayudantes. Gracias. Me da por escribir estas cosas. Y entonces, y el pregón, se restuvo en lo siguiente. Llego yo a la noche a mi casa, me ducho, me pongo, ponme mejor el micrófono, ¿quién? Llego a mi casa, me ducho, me aseo, nos metemos en la cama, y cuando me dicen, Antonio, ya, digo, pues, haber estado tentasoso. Por el pregón es lo mismo. Buenas tardes, amigas y amigos. La caligrafía, espérate, me voy a poner la gafa porque yo no lo veo. La caligrafía. Vale, yo no veo, lo siento. Las caras no había podido ver. Pero, por pensar en mí, gracias Jesús, llevo todo el verano escribiendo esto. Es lo siguiente. Dice que, ¿cómo me dirijo yo a los socios en la caseta? Es un compromiso. Porque en el resto de las casetas están los veteranos, las veteranas, levantillones, las levantillonas, hasta algunos años los caleteros, las caleteras, los rocieros, las rocieras, sin comentarios. Sin comentarios. No sé cómo lo decimos. Pero bueno, el chapu lo tienen enfrente. Peña, taurina, Manuel Escribano. A ver quién tiene cojones de cierto. Una escorpión. Yo qué sé. Bueno, pues menos más que Guayshan, no tiene focio. ¿Por qué no? Ya la liamos. De tal manera, este año el cambio es tonable. Está la cosa, la bandera esta de blanca y blanca y roja. Bueno, es que es rojo, me puse mucho cojo de ti. Pero vamos, lo digo. Pero vamos, yo lo digo, ¿eh? Blanca y roja. Pero vamos, está ya. Y se me ponen los vellos como escarpias, la bandera, los toros, los taurinos, lo cierto en el alma. Pero yo no puedo remediar. Me dan ganas de poner, imagínate, porque no puedo más. Pero vamos, yo lo haría. Pero bueno, pero para no liar controversia, para que no la gente, la tele está ahí, está en las cámaras. Voy a decir lo siguiente. Tener cuidado con el rincón taurino, ¿eh? Esto ya no es un pregón, esto ya es tener cuidado con las fotos, las perspectivas, los cuernos, después de la poli. Pero bueno, y ya para no hacerme muy pesado, para no hacerme muy pesado, un momento, mira, decía que hubo un enano, ya lo voy a decir, un enano con mucha hambre, no tenía hambre de enano. El pobrecito iba a ir andando por la calle, el metro 20, y me iba a quitar las gafas porque es que no veo. Y es una, y es aquí mismo como yo. Yo tengo que ir aquí porque tengo más hambre que el perro no fuera. Y tengo un salto el pobrecito el enano, pum, y se queda entre la mitad del contenedor. Ni entraba el cuerpo y las piernas por fuera, y las dos piernas en un. Y en esto que pasa una gitana, por el lado del contenedor dice, oye, hay que ver los payos que tiran los muñecos con las pilas puestas. Pero bueno, de todas maneras, las cosas de los gitanos, tú sabes. Y a otro, dice que es un chiquillo, un chiquillo chico, un chiquillo chico, cuando llega al colegio, y le dice el maestro el primer día, misita, ¿tú cómo te llamas? Me dice, yo me llamo Pepe, 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 pepe Le dice el maestro, tú que eres tartaoso Bueno, tartaoso era mi padre Y el de Reito, cabrón Me dijo, puta, qué puto nombre ahí Pero bueno Me hacen lo mismo Es que le gusta mucho jugar a la gente Yo lo estaba de broma, Katie A ver, todos vosotros Esto suena como si estuviera dentro de una cueva Estamos una También necesitaríamos, perdona Que nos apoyen en las vallas Porque como se caiga la valla para adelante Vaya seto Y la arena no está buena No ¡Atención! Quieren participar todos Muy bien, todos quieren participar Pues tenemos, atención Tenemos una serie de pruebas Que vais a tener que superar Para poder ser miembros de la patrulla canina ¿Cómo vamos a hacer para que vengan? A que no tenéis ni idea Vamos a hacer una cosa Vamos a poner todo postura de pensar Que de la patrulla canina Que nos gustaría, nos encantaría Que apareciera aquí a jugar con nosotros Vuestro favorito ¡El mejor! ¡Pero lo vamos a hacer! ¡Atención! Porque hay que pensarlo ¡Atención! ¿Qué ha pasado? ¿Qué pasa? ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha pasado? ¡Pero qué pasa? ¡Ahí va! ¡Un aplauso para Vérez! ¡Y un aplauso para Marshall! Pues lo primero que vamos a hacer Es aprender lo que necesitamos para bailar ¿Qué necesitamos para bailar? ¡Unas piernas! ¡Unas piernas! ¡Tenemos piernas! ¡A ver que yo las vea! Aunque tuviéramos unas piernas En realidad no nos... ¿Saben cómo se pide la música? ¿Bien? ¿Cómo? ¿Cómo? ¿Cómo se pide? ¡Por favor! ¡Por favor! ¡Muy bien! Pero a mí me gusta que sea todavía más especial A mí me gusta que me pidan la música Poniendo la mano así todo en el pecho ¡Así! La cabeza hacia arriba Y que digamos ¡Música maestro por favor! ¡Música maestro! Vale, yo me voy a ir para el equipo ¡Hey! ¡A ver todo bailando y quiero que el ES escuche Hasta en Málaga! ¡Sí! Una vueltecita Y ahora aplaudimos todos ¡Abajo chicos! ¡Y fuerte! ¡Hey! ¡Más fuerte! ¡Hey! ¡Y la pierna! ¡La pierna adentro! ¡Venga chicos! Y por la tarde A las 7 de la tarde Aún seguimos aquí de feria Y aún seguimos en el Real Donde este año La comisión de festejo Ha decidido Que la fiesta infantil Que todos los años se realiza en la caseta municipal Se traslade aquí justamente En el Real Y justo en este cortijo De Campiña Tarifeña Tan mono que nos ha montado aquí En plena feria En la calle Y bueno, este año Y bueno, este año están como animadores De la fiesta Trompecojo Que es una empresa Que llega de Málaga Con 30 años De experiencia En esto De animación De fiestas infantiles Y bueno, nosotros queríamos Coger algún testimonio De algún niño Lo que pasa es que me va a resultar muy difícil Porque estoy viendo aquí A esta niña tan guapísima Con estos ritos Y quería hablar con ella Pero está tan, tan Metida en el espectáculo Que yo creo que no me va a hacer mucho caso Pero vamos a intentarlo Vamos a intentarlo Hola Hola Dime tu nombre Kenia Kenia, qué nombre más bonito ¿Y te sabes los apellidos? Como estatua, efectivamente Todos nos tenemos que quedar Totalmente quietos ¿Kenia? Vamos a hacer una prueba A ver Se quiere con el micrófono Bueno, Kenia ¿Cuántos añitos tienes tú? Lo baja Mueve la cadera Ponte la patacoja ¿Tres? Con la otra patacoja ¿Tres? Mueve la mano arriba Y cógelo O cuatro O cuatro O tres o cuatro Bueno, tres o cuatro Y Kenia Está disfrutando mucho Con Ellos que se llaman Patulla La patulla La patulla canina ¿Que sí? Y aunque yo le haga así ¿Te está gustando mucho? Atención Muy bien ¿Tú sabes cómo se llaman ellos? Cada uno de ellos ¿Cómo se llama? ¿Sabes cómo se llama este perrito de aquí? La rey ¿Y aquel de aquí? Ahora de tres Una, dos y tres Música maestra Se lo sabe todo Ahora yo quiero Kenia Verte bailar ¿Vale? Yo quiero verte bailar ahora ¿Vale? Es que ella la pobre está metida en el espectáculo Y así están todos los niños en Tarifa hoy aquí en la feria Vamos a ver un poquito más de este espectáculo Y cómo disfrutan los críos en esta fiesta infantil Enrique A ver, a ver, a ver, a ver, a ver Todos quietos Nadie se mueve Ay, se ha apartado el pelo de la cara ¡Cara de león! ¡Cara de león! A ver esa cara de león Uy, uy, qué leona Uy, madre mía Uy, hay un poco de las leones de aquí y todo, ¿eh? Una leona princesa Fíjate lo que tiene Madre mía, a ver, a ver A ver ¡Uy, madre! ¿Qué manada de leones tenemos aquí? A ver, por eso ¡Seguimos! ¡Venga, vamos! Venga, encima las manos arriba Bailamos todos Que yo veo desde aquí Y dando saltos Y moviendo la cadera Y dando pasitos A ver esa vuelta ¿Cómo la damos? Atención porque la siguiente cara que vamos a poner Es cara de sandía ¿Cómo es la cara de sandía? Muy bien, muy bien Seguimos bailando Acordaros, acordaros de la cara de sandía ¡Cara de sandía! ¡Cara de sandía! A ver, a ver esa cara de sandía A ver Uy, uy, uy Uy, qué sandía más gorda Madre mía Madre mía, mira Qué campo de sandía Mira, mira Mira, ¿qué hay aquí? ¿Me está entrando un ángel? Vamos a poner Pues ya ven ustedes Cómo está el real de la feria Cómo está esta fiesta infantil Ya los niños han merendado Se les ha ofrecido una merienda Aquí en la caseta municipal Y ahora están disfrutando Del espectáculo De la patrulla canina Que tanto les gusta Nosotros pues Nos vamos de momento Porque que sepan ustedes Que en la feria No todo es Pues comer O estar de caseta en caseta Bailar Que está muy bien Que también Creo yo Que hay atracciones ¿O no, José Manuel? Efectivamente, compañera Todo no va a ser Comer Bailar Y beber Primero que no va a ser Comer y beber Solo Porque si no No nos podríamos ir De la feria Andando Nos tendríamos que ir rodando Y todo bailar Tampoco va a ser Tenemos que tener Un pequeño momento Para la diversión De los más pequeños Y de los no tan pequeños Porque un servidor de ustedes Es un amante incondicional De esto que vamos a ver En estos minutos de programa Aquí en la televisión De Tarifa De las atracciones Hoy es el segundo día En el que las atracciones Aquí en el ferial Valen un euro Ayer fue el día Feria feliz Y hoy tenemos El día del niño Así que las atracciones infantiles Como esta que tengo aquí A mi izquierda Valdrán tan solo Un euro Durante toda la noche Vamos a contar Vamos a dar una vuelta Y a ver a quién Que nos encontramos por ahí Y a ver a quién Vamos a participar Vamos a participar Vamos a participar Escuchando nuestra canción En mi cambio y mientras besaba Y en mi ladrillo en la miración Estaba duro en baile Y en mi ladrillo en la miración Y en mi ladrillo en la miración Y el día que estés No me enseñaste como amar Y ahora que estás No me enseñaste como estar sin ti Y tú y tú y tú y tú No sales del primer. Sigo estando de mi tonto. Bueno, y nos hemos encontrado aquí con estas cuatro niñas que son cuatro soles de guapa. Vamos a ver, ella ha sido la que me ha dicho su nombre, pero yo quiero que me lo digan todas y cada una. Tú me has dicho que eres blanca, ¿verdad? ¿Tú cómo te llamas? Claudia. Claudia, ¿y tú? Alejandra. ¿Y tú, María? Sí. ¿A que sí? Yo lo he adivinado porque yo tengo como poderes mentales. ¿Y que os vais a montar en el tren de la bruja? Sí. ¿Y a quién le gusta más que le den escobazo? A ver, y acercaros, acercaros y contarme un secreto. ¿Le habéis quitado alguna escoba? No. Es imposible, ¿verdad? Pero hemos visto amigas que la han quitado. ¿Sí? ¿Vosotras no perdéis la esperanza, no, de cogerle algún día la escoba del tren de la bruja? Sí. Pero no para daros vosotras, ¿no? Que yo sé que vosotras sois muy pillinas y os dais con la escoba. Y además del tren este, ¿qué otros cacharros habéis montado hoy? En la seta y en el látigo. Y en el látigo. Dios mío. Nos gusta mucho el saltamonte. ¿También os gusta el saltamonte y a vosotras dos también? Sí. ¿Nos da miedo? No. Vamos, que es niña más valiente. Bueno, pues vamos a mandar un saludito por la tele, ¿vale? Espera, no, pero vamos a decir al micro. Vamos a saludar a quién. Vamos a mandar un saludo fuerte a quién. A mi madre. Venga, vamos a mandar un saludo fuerte a mami. A papi también, ¿no? Sí. ¿Y a todas las familias? Sí. Claro, que está aquí Titapaki, y está aquí la prima. Y tenemos que mandar un saludo a todas las familias. Bueno, pues vamos a tirarle un beso fuerte, ¿vale? Adiós. 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 Y claro, tanto casar. Y claro, tanto niño para acá, niño para allá, niño para arriba, niño para abajo, saca un tique, móntate, bájate, escobazo, globazo, pues lo que lleva es que después hay que reponer fuerza para continuar en esta noche, en este Día del Niño, en el que las atracciones infantiles valen un euro y las juveniles oscilan entre un euro cincuenta y dos euros. Pues aquí con las familias Robles nos hemos encontrado con mi amiga Milagro y con su hermana, y precisamente con ellas vamos a hablar, que imagino que reponiendo un poquito de fuerza, como hemos dicho, por esto de estar dando vuelta con los niños, ¿no? Pues sí, porque nos venimos a las fiestas infantiles que había hoy en la popular y ya luego aprovechamos para montar a las niñas y a cenar un poquito. Claro, porque así ya nos vamos completos para la casa, ¿no? Ya no tenemos que hacer más nada cuando lleguemos, nada más que lavarnos un poquito la cara y arcatre. Ah, está, ya dormí, que ya es hora. Bueno, ¿cómo se plantea la feria este año? ¿Tranquilita? Sí, pues mira, tranquilita, venimos con los niños lo que se pueda aprovechar y ya luego pues el fin de semana lo aprovecharemos con la familia, con mis padres y mi marido que libra el jueves, que es mi santo, y ya pues aprovecharemos con él también el fin de semanita. Es verdad y además, Milagro, vamos a aprovechar porque la compañera Mili, que sabes que esto calla tuya, Mili Díaz, ya se llama Milagro, su nombre es Milagros, siempre siempre, siempre, siempre reivindica el Día de la Virgen de la Luz, que también es el Día de las Milagros, y nadie se acuerda de las pobres milagros nuestras, pues nada, este año vamos a felicitar por adelantados felicidades a todas las Milagros. Milagro, yo entiendo que esto de un euro vale, interesa para la economía, ¿no? Hombre, sí, va interesando, pero claro, son más callarros lo que quieren los niños, mamá, móntate aquí conmigo, mamá, móntate aquí conmigo, y ahí vamos montándole lo que se puede, pero vamos, por ello se hace todo, aunque no tenga que quitarme el hoyo de mí, pero para ella sí lo saco de donde sea. Claro que sí, además nosotros disfrutamos viéndolos disfrutar a ellos. Pues sí. Bueno, y ella tiene unas ganas de hablar conmigo, horrorosa, ¿tú cómo te lo está pasando? Bien. Bien, tú estás guapísima, porque tú te has pintado hoy en la fiesta infantil. Sí. Que ha habido, bueno, nuestros espectadores la han visto, si tú estás viendo este programa, la has visto antes, que estaba Milly en la fiesta infantil, ¿y qué es lo que ha habido? Cuéntame, porque yo no he estado. Estaba Katie y Ryder y perros de la patrulla canina. Y los perros de la patrulla canina que tienen a los niños locos, ¿a ti te gusta la patrulla canina? Sí. ¿Y alguna muñeca te tiene que gustar también? Sí. ¿Cuál? ¿Quién? A ver, cuéntame. Elsa y Anna. Elsa y Anna las de Frozen, ¿verdad? Sí, porque estoy pinza de Elsa. Ay, ay, así te veía yo tan guapa. Mira, te voy a contar yo a ti un secreto que tengo yo. Resulta que el día de Reyes pusieron la película Frozen en el digital, no sé dónde fue, y yo llegué a mi casa y me senté y me puse a ver la película de Frozen. Y cuando se fue la hermana, se quedó con él, ¡ay, qué pesada de llorar! Y le di un abrazo y la descongelo, ¡ay, qué pesada de llorar! Y yo decía, ¡ay, qué pena! Dios mío, ¿eh? Es un trago la película, todavía crees que no, que esto tiene tela. Que ya la he dicho dos veces. ¿Dos veces? Pues yo sí, yo que soy un poquito Magdalena. Tú sabes, yo tengo las lágrimas fáciles. Bueno, vamos a mandar un saludo que el Pepe, nuestro compañero Pepe, tiene que estar acordando aquí de parte de la familia mía. Venga, espérate al micro. ¿A quién saludamos? ¡Hola, abuela Puri! ¡Hola, abuela Juan! ¡Hola, abuela Elisa! ¡Hola! Ya está, ella, hola. ¿Y tú quieres decir algo, Milagro? Bueno, un saludo a mis padres, a mi abuela Luisa, la pobre, que está para su silla, que ya está mejor, gracias a Dios, y a mi marido, que el pobre también está trabajando y ha cogido vacos Jesús, jueves libres para estar conmigo también. Ya está. Ya está. Que es como tenemos que llevar las ferias, a mí ya no puede ser de otra manera. Pues Milagro, Isma, muchísimas gracias, no solo por atender esta entrevista, muchísimas gracias por querernos tanto, como queréis a RTVT, nosotros a vosotros también. Y tú te vas a montar en el látigo, ten cuidadito a veces y te vas a salir del callarro, ¿eh? Las dos. Las dos. Sí, porque gracias a ustedes pueden ver a la gente que no pueden venir a la feria por causa económica o de mal o lo que sea, pueden ver a través de ustedes y por el trabajo que hace tan estupendo, pueden llevar a ustedes todo lo que transmite a las cazas. Pues eso nos enorgullece, nos enorgullece muchísimo. Pues familia, a seguir disfrutando de las ferias. Muchas gracias. No gasta mucho, gasta lo justito, que después de septiembre es muy largo y nosotros continuamos. Gracias. 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 ¡Gracias! ...y en esta noche, Día del Niño, también es el día en el que varias casetas celebran su cena de socios... ...como es el caso de la caseta de la Asociación de Defensa Ganadera de Tarifa... ...con su presidente, con Eugenio Jiménez, nos encontramos Eugenio, ya tengo yo la voz... ...manda a componer, hijo mío, que estáis de cena esta noche, imagino que compartiendo un rato con todos los socios, ¿no? Pues sí, la verdad que sí, estamos haciendo la cena de socios y nos estamos reuniendo aquí otra vez... ...estamos aquí todas las noches y nada, empezando ahora a cenar y organizando un poquito la cena y todo muy bien... ...la gente está portando muy bien, la verdad que todo va a estar bastante bien. Hemos dicho, vamos a ir antes de que Eugenio se coma los entremeces y así ya no le damos la cena tampoco... ...imagino que estos días que llevamos de fiesta todo va como debe de ir, ¿no? Todo va maravillosamente. Sí, la verdad que sí, la feria como todos los años, fue dura, porque nos exprimimos al máximo... ...y nada, la verdad que todo muy bien. Bueno Eugenio, si me gustaría como presidente de esta caseta que esta noche celebra su cena de socios hoy martes... ...pues que mandarás un saludo precisamente a toda la gente que hace esta caseta... ...que hace la caseta de la ganadera, una caseta que habéis reconvertido en una caseta de socios... ...y yo creo que merecen un saludo de parte del presidente. Pues bueno, sí, saludar a todos los socios, darles las gracias a todo el mundo, a todos los que vienen... ...porque poquito a poco estamos haciendo esta caseta que era una caseta que antes no tenía socios... ...aunque era la de asociación de sufrimiento sanitario, no tenía socios en lo que era la caseta... ...y ya sí, la verdad que el año pasado tuvimos bastantes socios, este año tenemos algunos menos... ...pero la verdad que muy bien, la caseta se ve que estamos repletos y estamos muy contentos, muy contentos. Pues eso es lo importante, estar contentos en la feria, disfrutar de ella y ya no te molestamos más... ...Eugenio, puedes seguir cenando, muchísimas gracias por... ...las puertas abiertas cuando queráis, va que todo el pueblo y aquí estamos. Pues muchísimas gracias, gracias Eugenio y lo dicho que continúe Eugenio cenando... ...que lo hemos interrumpido aquí en la caseta de la ganadera. Gracias. 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 Bueno, Maricarmen, te quería yo preguntar porque antes hablábamos con Eugenio, que es el presidente de la caseta, una caseta que en un principio no tenía socios y que poco a poco ha ido consiguiendo hacerse de una gran familia como sois vosotros. Los imagino que contentos, ¿no? De pertenecer a la caseta de la ganadera. Sí, la verdad es que nos lo propusieron hace un par de años, nos pareció una idea buena, ya que pertenecen ellos al gremio y eso, y dijimos ¿por qué no? Y nos apuntamos. El año pasado estábamos muy contentos y este año es de momento muy bien. Y Maricarmen es feriante, yo creo que Maricarmen... A mí me encanta la feria. Él sabe que me saca todos los años en la televisión Bestias de Gitana en todas las casetas, con lo cual él lo sabe. Sí, ¿no? Bueno, pues eso es bueno. Cuando llevemos ya 20 años grabando, Maricarmen, haremos una recopilación. 20 años, Maricarmen, en la feria. Vale, vale, estupendo, yo encantada. Bueno, Maricarmen, vamos a aprovechar y vamos a mandar un saludo a los abuelos que han permitido que estéis aquí esta noche tan tranquilitos, que es muy grande para los que somos padres y sabemos lo que es. Así que yo creo que vamos a mandarle un saludo para que lo vean ellos mañana en la televisión. Pues nada, Elvira, Pepe, yo encantada de que se hayáis quedado con todos los niños, felices, como veis estamos estupendamente y vosotros sufríais esta noche un poquito para que nosotros podamos divertirnos. Que también tenéis derecho. Sí, la verdad que sí. Bueno, pues Maricarmen, nos molestamos más, seguid disfrutando de esta cena y ustedes no se vayan porque continuamos que todavía quedan docenas más en esta noche de martes. Hoy todos juntos, todos, todo en el día de hoy. Bueno, pues entre tanto no se van desarrollando las cenas de socios. Hemos visto aquí un grupo de gente que están ellas aquí, se lo están pasando la mar de bien y además las hemos visto en directo en el Facebook esta tarde. Es muy fuerte esto, es muy fuerte. Esto de la tecnología PIMAS es muy fuerte. Muy fuerte. ¿Qué lleváis todo el día aquí? Todos el día. Todos el día. Todos el día. Hemos ido y hemos venido. Hemos comido el día día. Hemos hecho tres Boomerang. Sí. Sí, tres Boomerang. Y venís. Y venís. Nosotros hemos ido. Nos han ido todavía. Hoy que vamos a arrasar. Quiero saludar a mi madre que llevo toda la feria que no la ha visto. Y le mando un besito desde aquí a mi madre. Que tiene guaza, que no la ha visto y la tiene ahí al lado. Que tiene tela la cofa. Mamá, prepárame un pucherito para mañana. Una sopa de ajo que le gusta a tu hija, hija. Una sopita de ajo. Un plato de jamón para nosotras. ¿Vosotras pucherito? Pucherito yo. Oh, qué bueno. Pero nos hemos comido dos sopas de ajo. Pero vamos a ver Pima, hoy por qué se podían comer la sopa de ajo. Pero era la sopa de ajo para ver o la comía, no sé. La calocacía. ¡Ay! ¡Dios mío! Yo, mira, es que debería decirme verdad. Yo salí el sábado a Ulloa con mi amiga María. Ya, también la vimos, también la vimos en las fotos de Facebook. Ey, ey. Y ya no me han podido salir más las dos. Porque la pobre mía todavía está en coma. Y yo, bueno, por nada. Aquí nos ha trincado. Pero vamos a ver, ella está en coma, pero tú estás aquí al pie del cañón. ¡Hombre! Yo la estoy esperando para el viernes ya. Ya está. Y bueno, Marian, tú estás ahí muy callada. Yo ya. ¿Eh? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Tú qué pasa? ¿Que no lleva aquí Tordía con ella? Tordía, Tordía. Ella acaba de llegar. Ella acaba de llegar, ¿no? Tordía, pero la que hace los boomerang es ella. ¿Tú eres la que hace los boomerang? Yo sí me hace gas y boom, 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 boom. Ah, verdad, verdad, la foto. Que, por cierto, una fotito de esa nos tendremos que hacer antes de que termine la feria, hombre. Es que son los tuyos. Yo no me creía que estaba jugando al baloncet. Además, es que ha impactado mucho la foto. ¿Cómo ha impactado? Pimo, Pimo, por favor, meteo la paliza grande. ¿Eh? ¿De el sábado, no? ¿De el sábado? De el sábado, dale, que te pego, dale, que te pego. Ahí está piedad con la cabeza, así. Pero oye, que la feria es pa' eso, ¿eh? Tona. Pues nada. Aquí estamos. Que yo me bebió como nueve jargas de rebujito. Hoy, 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 hoy. Como te esté viendo tu madre por la tele, ¿verdad tú? Yo no quiero parte, ¿eh? Yo no me hago. Hoy, hoy, hoy. Espérate, cara, voy para allá. La zona que le tira los cohetes. No, esta no se nos ha tirado los cohetes. Ah, no. No, el domingo, ¿no? El domingo, el domingo. Vamos a aguantarlo un poquito. El domingo, el domingo. Venga, vale. Damos un saludito pa' que nos vayan haciendo el pulsero. Venga, vale. Un saludito a mi madre, que me estará viendo porque ya ve Teletarifa sí o sí. Y que lo estamos pasando muy bien, que Teletarifa es lo mejor. Y la feria por el que no pueda venir y que lo vea por Teletarifa, que está muy bien. Y que aquí hay tomate, ¿eh? Es lo que yo digo. Sí, sí, sí. Esto sobre todo. Tomate, pero del casero. Desde luego que soy tremenda. Bueno, que nada, que me he enterado yo, que os dejan la llave. Para que seáis la llave esta no sé. Dejadme. Totalmente. Yo quiero que me grabe aquella que está allí. Ella, Carmen Lara. Oh, y mi prima. Mi prima Marisabe que se va huyendo. Mira, ya se va, ya se va. Es que es horrorosa. Bueno, pimas, que voy a... Mientras que no entran esta gente, voy a ver aquí a la pima. ¡Chao! Y aquí la familia. Hola. Hola, mi primo. Hola. ¿Qué tal? ¿Qué tal? Pues muy bien. ¿Y vosotras qué es lo importante? ¿Qué tal? Muy bien, muy bien. Disfrutando de la feria. ¿Aquí hay tu prima de Alicante? Hay que traerla. Sí, ya lo sé, prima de Alicante. ¿Pero tú cómo te lo estás pasando? Mira, apaga los chinos que nos está... Que nos va a dejar... Que nos va a dejar ciegos aquí, prima. Bueno... Digo, la prima... Digo, la feria de Tarifa. Lo mejor que hay. Lo mejor que hay. Tú ha dejado el mandí colgado allí, de la pescadería. Y has dicho... Bacalao, bonito, calamares. Ahí os queda que me voy. Yo me voy con mi gente. Y en mi tierra. ¿Y qué tal? Mira qué tiempo más bueno. Buenísimo. Hoy hemos estado en la playa disfrutando. Disfrutando de Tarifa. Disfrutando de Bye Morena, Morena. Lo mejorcito que hay. Y tú, Guapura, ¿cómo te lo estás pasando? Muy bien. Muy bien, ¿verdad que sí? Sí. Qué niña más guapa. ¿Y te has montado los cacharros? Sí. ¿Cuál es el que más te gusta? Mmm... Todos. Todos, ¿no? Bueno, pero tú sabes que para todos hay que tener una cartera muy grande. Sí. ¿Has traído ahorrito? No. Abrimos la cartera de la mamá, ¿no? Sí. Claro, que eso, hombre, es lo que toca. La abrieron ya para nosotros, ¿no? Y ahora nos toca a nosotros abrirlo. Exactamente. Bueno, prima, pues vamos a mandar un saludo aquí a... No tenemos espectadores. Primeros a todos los espectadores aquí detrás de la cámara. Vamos a mandar un saludo a todas las familias de aquí de Tarifa, a las familias de Alicante que os pueden ver por YouTube, a todo el mundo. Las cámaras son vuestras. Bueno, yo saludo a toda mi familia de Alicante y sobre todo a toda mi familia de aquí de Tarifa, que es lo que más quiero en el mundo, a mi familia de Tarifa, sobre todo, y a ti también. Y nosotros te queremos a ti, además, tú lo sabes, prima, ¿eh? Un besito. ¡Mua! ¡Mua! Bueno, que nosotros continuamos aquí en la televisión de Tarifa, que nos vamos al Levantichón. ¡Adiós! 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 Es que el cámara tiene tela, tiene tela del telón. Bueno, nos encontramos aquí, ya lo han visto ustedes en la caseta, en Levantichón, con su presidente, con Juan Blanco Morales, porque esta noche ellos también celebran su cena de socios. Caseta en Levantichón, encima de la afonía que no podemos hablar, Juan, la música. Caseta en Levantichón, que despegó hace muy poquito tiempo, pero que se ha consolidado ya como un referente en el ferial de Tarifa. Hombre, ustedes lo tenéis que ver, porque vamos, no queremos casetas más grandes, queremos los socios que tenemos, y la verdad, amigos todos y más no queremos. Es un tipo de caseta, yo os recuerdo como las casetas de antaño, ¿no? Las casetas tipo caletas... Caletas, arrocieras, los de siempre, y aparte, amigos de toda la vida, hay de todas las edades, y que les gusta el ambiente de aquí, que son sevillanas, no es plan discoteca, y es lo que tenemos, no hay más. No hay más, pero la fórmula es sencilla y funciona. Claro, claro que funciona. Caseta de feria, es la palabra. No hay más sencilla imposible. Bueno, Juan, cuéntanos un poquito con qué vais a deleitar esta noche a los socios de Levantichón. ¿En qué va a consistir el menú? Pues el menú me coge fuera de juego. Sí, ¿no? Estamos viendo ahí, parece como un tartar. Llevo dos días de feria, pues estoy trabajando y me he tenido que venir a las nueve para la cena. Está un poco fuera de juego. Fuera de juego, pero total, total. Bueno, pues tú no te preocupes, que yo soy muy cotilla, Juan, y yo me voy a enterar de todo, porque tú sabes que yo me entero de todo. Y el sinon me lo cuenta, claro que sí. Bueno, pues si me gustaría, no te vamos a entretener más, porque sabemos que Juan nos ha atendido con una fonía increíble. Queremos que si mandes un saludo a todos los socios de esta caseta y a toda la gente de Tarifa, para que se animen, que la feria todavía queda, feria por delante. Pues nada, decirle a la gente de Tarifa que la caseta está abierta a todo el mundo, sin problema ninguno. Y nada, a los socios que tienen su caseta aquí. Pues Juan, muchísimas gracias, que disfruten mucho, que te mejores de esa fonía. Y nada, hasta el domingo de feria. Y gracias a ustedes por colaboración que tenéis aquí en la feria. A vosotros por estar aquí, por supuesto. Bueno, pues ustedes no se vayan, que continuamos dando una vuelta aquí en el Levantichón. ¿Alguien tiene un polvo aquí? ¿Dios mí que se dijo polvo? Bueno, ya. A traer la quina. A traer la quina. A traer la quina. Hola. A traer la quina. A traer la quina. Música Música Desde luego es una maravilla estar andando por la feria, llegar a las casetas que te reciban de esta manera y encontrarse a gente tan maravillosa como mi amiga Macu Muñoz que está desde que llegó nuestra patrona, bueno desde que antes estaba ya ella cardeada pero desde que llegó la patrona que la vimos además por la televisión al ladito de su patrona eso era el hulo que ella irradiaba por la cara, feliz no Macu? Totalmente, feliz tal cual En el más amplio se contó a sus letras Sí, porque es un sueño, yo lo veía como un sueño, como en cámara lenta los caballos para atrás, la calzada, la vi saliendo del santuario, las filitas de caballos es un sueño, esto el año preparando, los últimos meses, el traje, los otros la ilusión de todo, mis vacaciones chiquitos, mi virgen de la luz, mi tarifa de mi alma Después de este veranito que tanta guaza tiene Que pasa esto cumbre Si esto que es, poniente Es lo que te decía yo amiga, que es que a no se pasía que nos estaban besando con un cécado Que clase de poniente es esto, yo esto no lo he visto los años que tengo No es a mía ni el levante tan caluroso como a Noce Yo no sé Bueno amiga, yo imagino que aparte de esta Noce, la cenita, que tenemos la cenita de socios ¿Tú estás aquí desde la apertura hasta el cierre? ¿Tar cual? Espero, si Dios quiere, claro que sí Hombre, y desde aquí hasta el domingo Claro, porque nosotros no traemos la hambre a trazar Venimos hasta con Ardía, ¿no? Para estar con todos los compañeros, con todos los socios, con todos los amigos que vienen y ya está Y entonces pues sí, más que comer que en sí mismo, que lo que estamos en Abutagao Es estar en reunión y en fin hacer otra noche de sueño con toda la gente Con la ilusión de compartir lo que tenemos formado con la caseta, ¿no? Yo sé amiga, porque te conozco hace muchísimos años Que a ti te gusta participar de todas las tradiciones y de todas las fiestas del pueblo Pero yo sé que tú cuentas, cuando llegamos al domingo último de feria Empiezas a contar los días hasta la feria del año que viene Es mucho lo que te diera a ti la patrona Eso es mi fin de año, tal cual Yo, en fin, siempre fue, porque yo eso lo vivía siempre en mi casa Pero falté dos años, dos malditos años Y sí, ahí recomienzo, porque ahí me veo yo chica, me veo yo volviendo para atrás Que la vida sigue, me demuestra que la vida sigue Que la vida se mienten todos los años Que unos años son más buenos para unas casas, otros años son más malas para otros Y ahí empiezo ya a contar, pues sí Claro que sí, y es un año, ella es un año, pero es un año esperando a la patrona Tú comprenderás que a mí las uvas se me atragantan ya o yo Claro que sí Además que tú sabes también qué es lo que tú dices, que son fiestas más... Esto, las ferias alegría Exactamente, y que la vida sigue Y tú ves gente que ya no viene a caballo Pero bueno, viene gente, los que han quedado, los nietos, los sí, hola Y esto sigue todo para adelante y, en fin, lo que se va aprendiendo Calma, calma, porque esto va viniendo todo, lo que pasa es que tú no lo jueves de momento Claro que sí Así es las cosas Digo, bueno pues amiga, yo no te voy a interrumpir más porque estás aquí con Tere, está con Daniel Ella nos sigue porque es una seguidora nuestra La cabalgata a los tres días Ni playa, ni nada, ni arreglar, ni jocifar Todos los días, sentado, me te puedo contar toda la cabalgata, ¿eh? Enterita Enterita, las caras, las personas, lo que han dicho, los otros, los caballos Hasta los cortes publicitarios Todo, 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 todo La clínica del pie, el musazo con el perro Chiquillo, por Dios, en picadita de muerte Pero Macu, yo imagino que estar fuera y poder ver las cositas de tu pueblo, aunque sea por internet A mí me da la vida A mí me da la vida Entonces, si yo pongo eso, yo digo, ¿cómo me acercas? ¿de qué manera? No hay otra forma de acercarle al que está afuera La grandeza que tenemos Que unos lo viviremos como grandeza y otros como una cotidianidad Pero para mí es lo más Porque yo estoy allí por amor absoluto a mi marido Si no, yo no viviría fuera de Tarifa jamás en la vida Porque me parece un sitio precioso Y que da una calidad de vida genial Totalmente, amiga Amén, amén Amén Hija mía Bueno, pues yo quiero dos besazos, amiga Ay Cuídate mucho Hombre, por Dios Y además que es que no hace falta que lo diga yo Porque es que las quiero arrabiar Y si es mi mujer ya Ay, por Dios Ya se apaga, ya se acaba el mundo aquí, Macu Herediar caballos espero Sí, hombre, por supuesto Bueno, cuando queráis Aquí estaremos, aquí estaremos Tú no te preocupes Que nos buscaremos una recansa Exactamente Para venir a veros, ¿vale? Para venir a veros, ¿vale? Porque os quiero, os adoro, Ulloa Y a todo el mundo Que venga con cariño y con respeto Viene toda la gente Esto es una caza grande Eso es Amiga, a disfrutar de la cena Gracias, corazón mío A ti Bueno, pues nosotros Vamos a ceder el testigo A la compañera María José Iglesias Que va a ser la... No, a la María José Iglesias me dice que no No sabemos Bueno, a una de las dos O a Ángeles A ti María José Si está detrás Si es que la tenemos ahí detrás La papeleta ¿Eh? ¿Esa? No, no se zarba Que María José Iglesias continúa Con la última de la cena de esta noche Que es la de Manuel Escribano, amiga Genial Así que nos vamos con las cámaras para allá Como me parece muy bien Y tú disfrutas Gracias, Rey A ti, corazón Que nos vamos Adiós Pues efectivamente estamos aquí en el interior de Manuel Escribano Esta caseta Hemos estado aquí a lo largo de esta feria Ya lleva poco Pero lo hemos hecho En esa actuación de mala manera Este grupo que se caracteriza por amenizar Las noches que de cada lunes Pero hoy tocaba Salvador Cantero Presidente de la caseta Nuevo presidente de la junta directiva nueva Escena de socios Un momento de reencuentro De reunión Entre Bueno, entre los que hacen posible Que se instale Este Esta instalación en el recinto ferial Y me imagino que muy contento, ¿verdad? Pues sí Esta noche es una noche entrañable para nosotros Porque nos reunimos todos los socios Es muy raro que en una noche como esta Este 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 alguien ausente Y además Es doblemente entrañable Porque contamos con la presencia De nuestro torero Torero al que patrocinamos Desde que era novillero Por lo tanto es una noche muy especial Este torero que da nombre a la peña Que ustedes tienen creada Efectivamente Así es Y ha venido esta tarde Y bueno, pues aquí estamos Disfrutando de la noche Que es lo importante Se caracterizan ustedes igual que el resto Desde luego Por intentar potenciar esa feria Del mediodía Nos faltan los beneficientes Esos almuerzos solidarios En fin Un poco A traer a la gente A A este ferial Y además con el aliciente Del buen tiempo Que parece que nos va a acompañar A partir de hoy La verdad es que sí Nosotros disfrutamos ayer Un extraordinario día aquí Porque por la mañana Tuvimos El grupo folclórico Con las niñas Que estuvieron bailando A continuación tuvimos Los de los menores La fiesta infantil Le montamos un castillo Y fue un día extraordinario Pero es que hoy Nos ha sorprendido Gracias a Dios Hoy la feria ha sido aquí En la caseta esta No se la hace más Pero esta ha sido extraordinaria Porque También han venido Algunos colectivos a comer Que incluso ni lo esperábamos Y Ha habido un ambiente Extraordinario Tanto es así Que El repostero A las 7 de la tarde Ha tenido casi que decir Bueno vamos a cortar la música Que no nos da tiempo A montar la cena O sea que La verdad es que Parece ser que Sí Que la feria de día Se va potenciando Va Va bien Vamos por el buen camino Eso es una alegría Salvador Porque no es fácil Desde luego Desde luego Tal es así Que yo hoy había compartido comida En otra caseta Con otros amigos Y cuando he pasado por esta Ya me he quedado toda la tarde Porque es que me ha sorprendido Verla llena Salvador es un vecino de Tarifa Pero Profesionalmente Lo adivinamos A dejado un poco ¿No? O una parte de su profesión Ha desarrollado fuera Como tanto otra gente de Tarifa Como tanto otros tarifeños Hemos tenido que buscarnos fuera El sustento Yo me he tirado Treinta y tantos años Fuera de Tarifa Como tú bien sabes Porque somos vecinos Hemos sido vecinos Pero He sido feriante Yo he acudido A todas las ferias de Tarifa No creo que me haya perdido Ni una En esos treinta y más de años Que habrán sido cerca de cuarenta Soy feriante Y mi mujer lo es más O sea que Conozco la feria de Tarifa Y me encanta Apelamos ahí a un icono Que representa un poco La gente que está afuera Necesariamente Por obligación profesional Por cuestión laboral Pero realmente la feria Se convierte En ese escalón En el que uno tiene Que recalar En la casa de su familia Y en sus costumbres ¿Verdad? Es una excusa Que todos nos fabricamos Porque podríamos hacerlo En otro tiempo Pero ahí aprovechamos Porque todo se redondea Sí, sí Además yo creo que Nuestra patrona La Santísima Virgen de la Luz Sabe reunirnos Cada septiembre A los tarifeños Que estamos fuera No sé cómo No sé cómo ni por qué ¿Cómo lo hacen? Pero aquí estamos Casi todos Ahora es el mes De los tarifeños Además septiembre Es el mes especial Del turismo tarifeño Sí, sí La verdad que sí Bueno Salvador Con muchas ganas Con ilusiones Imagino esta nueva Junta directiva De la caseta Pues sí Porque a pesar De ser una junta nueva No es tan nueva Porque contamos Con la experiencia De años acumulados Hay gente que viene De atrás Y otros que vienen Con ilusión Yo creo que es importante La experiencia Y las nuevas ilusiones No haremos Como ya te dije El otro día Muchos cambios Pero las ideas Que surjan Y que sean buenas Las valoraremos Y las implantaremos ¿Emplacemos a la gente Porque esto lo veremos El miércoles A que no se pierdan Lo que queda de feria Aquí En este recinto En esta caseta Sí, sí Yo animo a los tarifeños Y no tarifeños A que nos visiten Esto es una caseta acogedora Como me imagino Que lo son todas Pero bueno Yo tiro para la mía Evidentemente ¿No? A que se animen A visitarnos Si no es de noche De día Que nosotros Tendremos actuaciones A mediodía Para que se sientan a gusto Así que aquí Les esperamos Muy bien Ustedes Estamos visitando Nos hemos colado En esta cena familiar En esta cena del socio Nos ha abierto Amablemente las puertas Y estamos Departiendo un momento Con ellos ¡Gracias! ¡Gracias! Bueno pues cada año Se precia Intenta apreciarse En la caseta De esta en la que estamos De Manuel Escribano De intentar estar Con ese torero Que le da nombre A todo ese intento Esta noche Imaginamos Es una satisfacción Así nos la ha dicho Y nos imaginamos Que compartida también Por ti ¿No Manuel? Buenas noches Buenas noches Pues sí La verdad que Siempre es un placer Estar aquí en Tarifa Aquí con mi gente Con mi caseta Con mi peña Y bueno La verdad Este año Pues bueno Una circunstancia Algo más distinta Porque bueno Estoy todavía con Valenciente De la grave jornada Que sufrí Y bueno Prácticamente Con la temporada Prácticamente perdida Y bueno Pero bueno Contento de poder estar aquí Con todos ellos Porque bueno También son jornadas Días que por muy poco Te hubiesen jodido mucho más Y no poder disfrutar De toda mi gente De todo esto Y bueno Hoy son días Para sentirme bien Días que me vienen También muy bien Para moralmente Porque oye Son Están siendo momentos duros De aguantar mucho dolor Mucho sufrimiento Por no torear también Y demás Y bueno Son días que Sentí todo el cariño Todo el apoyo Y todo el amor De tu gente De los que siempre Están contigo Pues eso Moralmente te viene Fenomenal Y oye Se agradece siempre ¿En qué momento Estás de la recuperación De tu jornada? Porque sabemos Que es complicada Pero habrá momentos ¿No? Sí, ahora mismo Pues bueno Ya ahora mismo Estoy en un momento De recuperar Todo lo que es La movilidad Y funcionalidad Del pie Que es lo que Más afectado Tengo ahora mismo Por el aplastamiento Del nervio Que tuve Al tener Comprimidos Los músculos Por falta De riego De la pierna Y bueno Ahora mismo Es mucha rehabilitación También he aprovechado Para venirme aquí Dos o tres días A la playa ¿A descansar? A descansar no Porque me estoy machacando También Me vienen muy bien Todos los ejercicios En la playa En la arena Y tal Además aquí en Tarifa Que el agua es Tan buena Para la recuperación Y aprovechado Entonces Mucho trabajo De rehabilitación Mucho trabajo De movilidad De intentar Espabilar el nervio Que tengo ahí Un poco dormido Y mucho oficio Entonces bueno Ya lo peor Ha pasado Que ha sido Todo el tema De dolor De no poderme Ver prácticamente De que De que corriera Peligro En mi pierna Y mi vida Y todo eso Gracias a día pasado Y ahora mismo Es recuperar E intentar Recuperar Toda la funcionalidad De mis pies Y de mis piernas Esos miedos Han desaparecido Había muchas expectativas Manuel Porque tú estuvieras En la corrida De la feria Siempre una cita Digamos Importante Para los aficionados Al final no ha podido ser La peña Ha estado intentándolo También el ayuntamiento Por lo menos Hay un cartel interesante Sí es una pena Porque bueno Es una pena Sobre todo Por eso No puedo torear Porque no estoy recuperado Y si hubiese sido así Hubiese sido un placer Torear aquí en Tarifa Como siempre La verdad Es un cartel También muy bonito Que los tres toreros Son muy buenos toreros Que dan un espectáculo Artísticamente espectacular Como más o menos Le ayuden los toros La ponle a Horda Y bueno Son tres toreros Son muy amigos míos Muy respetados por mí Además Pero tengo un gran aprecio Y bueno Si el sábado puedo Y me lo permiten Mi rehabilitación Y los médicos Y el físico Pues estaré por aquí también Bueno, vale Tenemos toda la sensación De que ha llegado tu momento Que este es tu tiempo ¿Eso también lo tienes tú? Sí, bueno La verdad que Pues mira Hasta el momento de la jornada Estaba siendo un año Pretórico Un año que me sentía Súper, súper bien Era una temporada Súper bonita La que tenía Y bueno La malajase El percance Que me ha parado Por completo Y tal, ¿no? Pero sí es verdad Que bueno Que son momentos En los que uno Se siente fuerte Se siente bien Se siente a gusto Con lo que hace Y va Que va consiguiendo Todo lo que uno quiere Y lo que uno busca Y bueno La verdad que Que ese momento Que habla, ¿no? Este año Lo estaba consiguiendo Y bueno Son percances Que también Le pasan a todos los toreros Que son Pruebas Que le pasan A toda la figura del toreo Y para superarla Para llegar a eso A ser figura del toreo Hay que superar muchas veces Pues estas vallas Y estas contratiempos Que muchas veces El toreo Pues te pone por delante Una última cosa La fecha de Tarifa Desde luego Siempre te reclama Siempre te No sé Te atraen Te arrastran aquí Pero imagino que también Es un momento bonito Para compartir Impresiones Y ilusiones Con la gente Que te sigue, ¿no? Sí, totalmente Y además Siempre me lo paso muy bien Lo que pasa es que Es una fecha Que gracias a Dios Normalmente estás toreando Pues son unas fechas Donde hay mucho toro Y tal Y siempre no la he podido disfrutar Y bueno Pero siempre que Tengo cualquier hueco Pues me vengo por eso, ¿no? Pues aparte me lo paso muy bien Que tengo aquí todos los amigos Y es un poco ese punto De desconexión Que también nos hace falta A todos los toreros Como humanos que somos Y bueno Que es lo que tú dices, ¿no? Compartir Compartir con tu gente Compartir Y evadirte Incluso un poco de todo Y pasarlo bien Y bueno Y disfrutar de esta feria Pues ya lo ven ustedes Evasión Es lo que le procura Manuel Escribá Y nosotros contentos De que la feria Le dé esas sensaciones La feria de tarifas La feria de tarifas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!